TUTUTUM TUTUTUTUM TUTUTUTUM TUTUTUM 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 Ya estoy en directo Voy a ocupar mi celular para ver los comentarios No, ¿tenes maquillada? Chale Pero no voy a jugar el servidor de seguidores Por si acaso PAM PAM PARA PAM Voy a jugar en mi mundo en solito PAM PAM PARA PAM PARA PAM En la mañana jugué sin servidor de seguidores ¿Vos en la mañana qué hacés? ¿Estás ocupadito en la mañana? A clases Ya, por razón Chale Bueno chicos, hola, ¿se me escucha? ¿Todo bien, todo bien, pa? ¿Todo bien, manito? ¿Cómo andamos? Se ríe Hola bro, ¿qué tal Brandon? ¿Qué tal, apá? A ver, el primer comentario esa vez fue de John Pacheco que se lleva el premio ¿Qué premio hay? Pues nada, la satisfacción de De ser el primer comentario A ver, ¿cómo estás? ¿Qué tal Gabri? ¿Cómo andamos, pa? Eduardo Apá dice saludos Y Delfonso Hola, hola, ¿qué tal? Efectivamente, amigo Por eso mismo hice directo de la noche Porque sé que hay algunas personas que igual no pueden Verlos en vivo Y de vez en cuando trataré de hacer directo por la noche, ¿va? A la bestia, está fuerte esto de acá Gracias por la buena compartida, mi pana, gracias Eso, eso, compartan, compartan Mordale el cebo De hecho, chicos, les debo un wither todavía a ustedes Les debo un wither por las compartidas del anterior streaming Pero bueno Chicos, el día de hoy vamos a hacer bastantes cosas interesantes, ¿vale? Primero que nada Vamos a terminar esta parte de aquí que era en otro templo del Nether Y quiero que esté de todo este material de acá, chicos Quiero ponerle decoración del... ¿Cómo se llama? Del bioma rojo este del Nether, ¿vale? Que es para que se vea todo chido Ya saben que el rojo es mi color favorito No sé si pondré una estatua o dos Voy a ver si pongo estatuas, amigo Voy a ver si pongo estatuas Bueno Eso, chicos También quiero hacer por acá La casita del zorrito Que ya saben que esa va a ser mi casa Pues Hasta que haga mi palacio Va a ser mi casa como que... Mi casa preventiva, ¿no? Pero va a estar bonita, chicos Una casa momentánea Por así decirlo, ¿no? También, chicos Aparte de eso De todo eso que les conté Vamos a agrandar, chicos La granjita de oro Y es que sí Quiero pillar bastante este bloque de magma Y subirle más pisos a la granja Obviamente, pues, de... De oro, ¿no? Quiero que produzca bastante, chicos Quiero que produzca macizos la granja, la verdad Vamos a llenar dos shulkers enteros, chicos De puros bloques de magma Para agrandar esa granjita que produzca más Y también Una cosa muy importante, chicos Estos tallanos de aquí, como pueden ver Me venden por cuatro palitos Una esmeralda Y ustedes dirán re barato, ¿no? Pero estos tipos me daban por un palito una esmeralda Ah, su mecha Y este tipo Y me están dando muy... La verdad, me están dando muy caro las cosas Así que... Tocará matarlos, chicos Voy a matarlos Voy a meter por acá nuevos aldeanos Para que... Volver a zombificarlos, ¿vale? Hay que volver a zombificar, chicos Es que los aldeanos están muy a riscos ya Y cobran todo muy caro Mil estrellas, diez withers Efectivamente, amigo Torres Efectivamente Si donas mil estrellas Son... Diez withers Sí, sí, sí Amigo, ¿y eso que a esta hora aprendes? No sé, dime tú, mi niña Dime tú, mi niña hermosa Yo solamente lo prendí porque... Porque quise... Quise hacer directo con ustedes Y jugar un ratico Y dije, ¿por qué no prendo directo, no? Ahí tengo un perreíto intenso, mira mi niña O las estrellas Amigo, ¿y eso que a esta hora aprendes corredor? Pues ya ves, ya ves, exactamente A esta hora aprendo Vale Lo he dicho antes, chicos Tengo que matar a estos aldeanos Lo siento, papá Lo siento, papá Es que... Me duele un poquitito matarlo Pero es que... Es necesario, chicos, ¿vale? Lo matamos así nomás, chicos A estos aldeanos de por acá Pumba, pumba Pumba, pumba Tengo que tener cuidado De que no los tengo que matar O sea, tipo... Hasta por aquí nada más Tengo que matarlos Estos ya no ya Sí, estos ya no Estos son buenos todavía Estos me dan cosas chidas Aparte, chicos De lo que les mencioné Porque tengo bastante cosas Para el directo de hoy, chicos También vamos a estar creando Las espadas de Deus Que son dos espadas importantes La de golpeo Y la de, obviamente La de perdición de los altrópodos Eso también vamos a hacer, chicos En este directo ¿Cómo andas? Eh... Ahí, tranquilo, papá Con un poquito de calor, la verdad Hace un poquito de calor Ojalá esté el ofertón Para la quincena Va a estar, amigo Va a estar, créeme que sí Este ofertón va a estar todo el tiempo Mientras yo siga En este mundo El ofertón va a seguir, amigo Va a seguir siempre Ok Eh... Pero, ¿qué encantamientos tiene tu armadura? Pues verás, amigo Pues mi armadura tiene lo básico Creo que tiene lo mejor De lo mejorcito Me hace falta ponerle afinidad al casco Tenía, pero como morí No morí Sino que me quitaron Me quitaron el casco ¿Sabes? En la pelea Me peleé contra 13 withers Pero me peleé sin una espada de... Me peleé sin una espada de golpeo Por lo tanto, tardé en matarlos Y pues me reventaron el casco ¿Vale? No he muerto todavía Pero me reventaron el casco Eso está en directo Y me reventaron también las botas Y ya las he recuperado Pero me hace falta la afinidad acuática Tengo protección 4 Respiración y rompibilidad y reparación Eso básicamente se repite las botas Lo mismo ahí puedes verlo Y... Y hasta hace un poquito largo de explicar Pero básicamente se reduce a protección Y rompibilidad y reparación ¿Cómo los mata sin piedad? Si los mato sin piedad Y ahora chicos se van a morir Super easy peasy ¿Saben por qué? Se van a morir super easy peasy Tu hermana en bici, de verdad Se van a morir super rápido Porque voy a usar la espada de golpeo, chicos Esta de filo Para los weirs no da muy bien, eh Pero bueno Ya, también chicos Creo que por aquí La granja de aldeanos Ya empezó a producir igualmente La que hicimos por aquí Justamente en directo Esta narjita de por acá, chicos Que como pueden ver Está bastante chula Y se generó un golem Un pana golem Que yo creo que en algún momento Lo voy a matar, pero bueno Y por aquí, chicos Vean que tenemos bastantes aldeanos Ahora, ¿Qué pasa con estos aldeanos, bolito? ¿Qué pasa con ellos? Pues que tengo que hacerles un pequeño sistema Para que los aldeanos Cuando nazcan Que se vayan a un lugarcito adecuado Donde yo quiera meterlos, ¿Vale? Por ejemplo Quiero que por ejemplo Los aldeanos Cuando Se reproduzcan y salgan los bebés Que los bebés estén aquí, chicos Aquí voy a poner una zona bonita Que la vamos a empezar a despejar desde ya, de hecho Vamos a comenzar con eso, ¿Vale? Vamos a despejar un poquito Tampoco quiero una zona tan grande Una zona medio pequeñita, ¿Vale? Vamos a despejar toda esta parte de acá Perfecto, perfecto Vamos a poner un límite siempre Hasta por aquí, creo Como dije Tampoco va a ser tan grande Vamos a despejar un poquitito Esta parte de por aquí De esta forma Esto no, esto sí Ah, chicos, estoy pensando Y esto es serio, ¿Eh? Que voy a hacer chicos directos Muy de vez en cuando Pero voy a probar un poquito Hacer un directo en TikTok, chicos Voy a jugar un mundo hardcore, ¿Vale? ¿Qué les parecería verme a jugar un mundo hardcore? De principio De principio Para que vean como avanzo Eso lo voy a hacer en TikTok, ¿Vale? Eso posiblemente lo haga O el día de mañana O el día de pasado mañana Igualmente Le avisaré todo en Facebook, chicos A la página Así que activen la campanita Y no se olviden de reaccionar, ¿No? Y de seguir la página a los nuevos Eh... Bro, ¿Cómo...? Ya, esto ya lo leí, ya Ok, un pollo Bueno, un pollo Fuera pollo Muere, muere Lo maté de un golpe, tío Que... Me siento... Me siento poderoso Lo maté de un golpe al pollo De un golpe normal con manito Con bloque Lo maté súper rápido al pollito, ¿Ve? F F por el pana pollo, chicos Todos en el chat F por el pana pollo Gracias por esa buena compartida, mi papá Gracias Y las personas que son nuevas Los invito a seguir la página Claro que sí ¿Cuál es el miedo, papá? Puedes seguir la página si quieres ¿Por qué no? Y activar la campanita Pues es opcional Pero... Pero te recomiendo que lo hagas Claro que sí Claro, claro que sí Quesito Vale Entonces eso... Ah... Este igual lo voy a quitar, creo O no... Este igual lo voy a quitar, creo Vale, este de acá lo vamos a quitar, chicos Se quita todo esto Todo esto por esto Perfecto Uno más quitamos Y nada más, chicos Va a ser un espacio pequeño Un poquito claustrofóbico Tampoco mucho Pero pues para mantener a los aliados a raya De momento nos sirve, ¿no? Nos sirve ¿Votamos esto? ¿Votamos esto? Vale, chicos Aquí va a ser el lugar Por lo tanto, ocupamos un poquito de madera Déjenme quemar esta tierra ¿Ok? Gracias 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 ¿Y cómo andamos? ¿Qué tal, Rox? ¿Tú cómo estás, hija mía? ¿Cómo andamos, mi niña? ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Todo tranqui? ¿Todo tranqui? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue en el día? ¿Todo perfecto o no todo perfecto? Esto lo voy a botar, chicos Botamos esto, 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 esto Esto, esto, esto Y esto Vale, me sirve Y piedra está... No, la piedra, no, no La piedra la puedo guardar aquí Tengo bastante piedra Efe Bien Ya no harás directos aquí Haré directos aquí, mi niña hermosa Nunca me voy a ir de Facebook Pero lo que quiero hacer es intentar ¿Saben lo que quiero hacer? Hacer directo multiplataforma ¿Sabes? Hacer directo en Facebook y en TikTok Pero para eso necesito pagar el Premium, chicos El Premium de OBS Para poder hacer directo En dos plataformas diferentes A ver si la gente de TikTok También le gusta mi contenido Y pues ya, no Podría ser directo en las dos plataformas, tío Podría ser, ¿por qué no directo en las dos plataformas? Chicos, por aquí tengo Madera Que he sacado, ¿vale? De los árboles de aquí de Abeto Y he sembrado unos cuantos más Vamos a hacer un poquito de vallas, ¿ok? Thank you very much, thank you Thank you, thank you, bien Vamos a hacer un poquito de vallas, ¿vale? ¿Para qué vallas, Juelito? Para... Pues para tener a los aldeanos ahí encerraditos, ¿no? Como si fueran ganado también Como si fueran ganado Madeline, mi niña hermosa ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Se ha entrado Madeline al chat, chicos Bien, amigo Aquí en casa encerrada Que llovió mucho Pero qué fresco Uy, me encanta Yo me acabo de bañar también Me acabo de bañar Me puse a... Espérate que falta más vallas Me puse también aquí a cenar, ¿sabes? Y todo rico Comí un pollito Un pollito Un pollito de masa pueblo Está bien rico, la verdad Espero que con esto me alcance Vamos a ver, ¿eh? Y yo la verdad Chicos, yo soy mucho del frío, ¿eh? Todo lo que sea fresquito para mí Y lo que sea frío Me encanta Me super duper encanta, ¿sabes? Me super duper encanta, amigo Ay, Dios Estoy un poquito pendejo, lo siento Esto por acá, ¿no? Esto por acá, ¿no? Bienvenido, wey, bienvenido Gracias por seguir la página, amigo Graciela Condori Me vas a matar Me vas a matar Pero ese día Ya no pude cachar tu tiktok Ponlo para buscarte de una Ya, mi niña Ahora inga lo pongo, inga lo pongo, ¿vale? Ahora inga lo ponemos el tiktok Para que la gente me pueda seguir, chicos Y recuerden que en ese... Chicos, el directo que voy a hacer Va a ser un directo solamente Solamente uno de momento, ¿vale? Voy a hacer un directo en tiktok Exclusivamente para la gente de tiktok Donde voy a comenzar, chicos Un mundo en hardcore, ¿vale? Para la gente que le interesa verme Como comienza un mundito así sin nada Lo voy a hacer ya en directo en tiktok, ¿vale? De hecho voy a ir abriendo una vez tiktok Gracias a esas 70 personas que me están viendo Gracias, espero que les guste mi contenido Y pues bueno, que se diviertan de aquí O se entretengan también, ¿no? Un ratito Vamos a poner por acá el tiktok Quería que lo pase Quería que lo pase Rocks, ahí está Lo copio Pegamos Perfecto Ahí está, chicos Ese es el link de tiktok, ¿vale? De momento lo voy a fijar Recuerden que por allí había un directo Jugando un mundo hardcore Eh... Había otro modo para jugarlo Como era el modo ultra hardcore, ¿no? Pero ese no sé Creo que no lo voy a jugar ese ahí De momento, ¿no? El ultra hardcore de momento No, chicos, lindos, ¿vale? De momento no Un poquito de tierra Pum, 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 pum Esto por acá Y creo que ya, ¿no? Igualmente esto por aquí Tuki, tuki Vamos a dormir, chicos Que si no los aldeanos Ahorita me viene un zombie Y me los termina matando, ¿sabes? Sería terrible Una tragedia horrible Tenemos, chicos Bastantes cosas para hacer hoy día, ¿eh? Me saludas ¿Qué tal, María Angélica Narrocotrina Mi niño hermoso? Saluditos para ti Saluditos Señores, perdónenme Señores y señoritas Que si es que a veces Tardo en leerlos Pero siempre los veo, ¿vale? Puedo tardar un poquito Pero siempre los voy a leer Así que tranquilos Pum, 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 pum Así que no se me exciten, chicos Con tranquilidad No se me exciten A ver Ocupo un poquito más de tierra, tío Ocupo un poquitillo más de tierra, amigo Para que esto no quede tan feo, al menos, ¿no? Pumba, pumba Quedó perfecto, chicos La cantidad exacta de tierrita, ¿eh? Esto botamos Eso también Eso también Y ahora, chicos La puerta de valla La voy a colocar, creo que yo, por acá, ¿eh? No es del todo simétrico Pero bueno Creo que está simétrico No sé Igual no quiero contar esto Esto es lo de menos Y hay que se quede, chicos Ahora, vamos a hacer un sistema Un pequeño mini sistema Que es súper fácil de hacer Solamente es con un ascensor de agua Que vamos a hacer que los aldeanos De por acá, chicos Que hay un montón Que pasen aquí, ¿vale? Que todos los aldeanos que salgan Pasen directito para allá Ya te puche Ya te pude seguir en TikTok Perfecto, mi niña Perfecto Hola, ¿cómo estás? Madidine, mi niña hermosa Pues estoy bien aquí Me ves feliz como una lombriz ¿Y tú cómo andamos? ¿Qué tal? Yo estoy feliz como una lombriz Pero no sé cómo estás tú, mi niña Cuéntame, coméntame ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo tu día? Bienvenido, wey Bienvenido ¿Todo bien, Ana? ¿Todo bien? Erika Ruiz ¿Me saludas? Claro que sí, hermosa María Angélica, ¿me saludas? Me llamo Franco Saluditos para ti, Franco Saluditos, Franco Saluditos para Franco Carlos Gallardo Ya Sí, sí Perfecto Bro, descargate Descargué Minecraft Bedrock Y no me sale nada, bro ¿Cómo así? No entendí ese comentario, amigo ¿Qué onda? Comandamos duvier Salúdame, porfa Saluditos, Carlos Saluditos Saluditos, pa' Saluditos Bienvenido, wey Gracias por seguirnos Ok, para lo que quiero hacer, chicos Ocupo hacer un pequeño mini, mini experimento, ¿sabes? Para eso ocupo, pues, un poquito de bloques Voy a comprar bloques de piedra un poquitito, un ratito, chicos Esto, la verdad, yo no me lo sé de memoria Pero, por si acaso, quiero verificar esta cosita de aquí, chicos Quiero saber cuántos bloques de largo abarca el agua, ¿vale? Quiero saber eso Muy importante para mí Según eso haré mi sistema Que no me acuerdo cuántos bloques eran, la verdad Bienvenido A ver, según yo Tuki Vale, hasta aquí llega el agua, chicos Abarca el agua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, ¿no? Son ocho bloques, entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vale, son ocho bloques lo que abarca el agua, chicos Perfecto, perfecto Esto me lo llevo ya Ocho bloques, ya Según con esto me voy a guiar para hacer lo del agua Lo del ascensor de agua Dugi, dugi Dugi, dugi Vale, son ocho bloques Esto me sirvió Quédate por acá Vale, o sea que ocupamos, chicos Algas, ¿vale? Algas, un poquito de algas ¿Dónde están las algas? Un ascensor de agua Vamos, chicos, vamos a hacer un ascensor de agua Como toda la vida se hace Con algas y con arena de alma, ¿ya? Espérate, espérate que se me cerró el directo aquí Ahora sí, ahora sí puedo ver La verdad, soy tu seguidor Buenísima, mi niña En Google lo descargué Vale, ¿y qué te pasa? ¿No te funciona bien o cómo? ¿Qué tal, Danielito? ¿Cómo andamos, Daniel? Perdón, chicos Se me cerró el directo Si hay algún comentario que mandaron antes No lo puedo ver Se me había cerrado Recién puedo leer Vale, esto de aquí Y arena de almas Yo tenía por acá, ¿verdad? Sí, 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 sí De hecho, me voy a llevar, chicos Las cabezas El stack de cabezas Y el stack de arena de almas, ¿vale? Por si a alguien se le ocurre invocar un wither Pues para que lo matemos súper rápido, ¿ok? Ahm... Vale Tuki Vale Entonces Ahorita ocuparía hacer un pequeño pozo de agua infinita por acá, chicos Un pequeño pocito, ¿vale? De esta forma Tuki Tuki Vamos por un poquitito de agua Esto lo boto Un poquitito de agua Pumba Llegué a tiempo Claro que sí, mi niña hermosa ¿Cómo andamos? Jocelyn Me has dejado abandonado, mi niña ¿Qué pasó? Ya lo tuneas a los directos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Todo bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Diego mío! No seré el mejor con los cohetes del mundo Pero bueno Fuki Vale Entonces Eh... A ver, si no me equivoco Espérate, apa, que tengo que sacar un poquito de agua aquí, imbécil Espérate Ah... De hecho, me faltó algo importante Que ahorita lo voy a hacer, que no pasa nada Que sería, chicos Una puerta de valla Y también, a su vez Una trampilla ¿Esto para qué, Juanito? Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Es importante para la seguridad, ¿eh? Vale Eh... Si no me equivoco Por aquí tenemos un túnel, chicos Secreto, ¿vale? Que era por aquí, creo No me acuerdo por dónde era exactamente Pero por aquí hicimos una especie de mini túnel Para poder llegar a los aldeanos Solo que yo lo tapé Pero era por aquí, creo Sí, no me equivoco Vale, era por aquí, creo Pero... Era por la parte de... Es que no... Espérate Quiero ver A ver, los aldeanos están... Vale, era por aquí, entonces Sí, sí, sí Un poquito más abajo Esto lo ponemos por acá El pico va muy rápido, amigo El pico va excesivamente rápido Esto lo vamos a poner por acá Era más abajo, creo Por aquí, entonces Le hago comentarios, chicos Eh... Bro, ¿puedes saludar a mi papá Que está en el cielo? Ah... Saluditos para Alberto Saluditos A eso no me niego, eh Ni tampoco trato de... Sí, sí, lo saluda a tu papi Espérate No, no, no Ok, ok Se salió un enano, chicos Este enano va a morir, ¿vale? Lo va a palmar, chicos Lo va a palmar, la verdad Vale, entonces Eh... Por aquí, chicos, salen los aldeanos, ¿vale? Vamos a poner aquí un cubito de agua, ok Tal que así Cosa que los aldeanos van a venir por acá, chicos Y van a pasar por todo este lugarcito de por aquí Y después de aquí, pues Vamos a poner una pequeña bajadita, creo Para que van a tener un poquitillo más Sí, sí, sí Me late que sí Esto por acá, esto por acá, esto por acá Doogie, doogie Doogie, doogie No te abandono Me has abandonado No, mentira Bro, lee mi mensaje Ahí te leo, amiguito, John ¿Qué mandó Johncito? A ver, un momento John, John, John... Ah, no puedo leer tu mensaje, bro, y mándalo de nuevo Es que se me cerró el directo hace poco Eh... Recuerda que es mi sueño que tengo Y porque nunca llega mi mamá Y ya no me meto Vale, vale, perfecto, ya salí Ya lo saludé, mi niña Saluditos para Alberto Saluditos para tu papi, eh Saluditos Oh, brody, saluditos para tu papi, ¿vale? Saluditos para tu papi Vale, ahora lo que quiero hacer yo es... Espera, te voy a hacer un camino aquí larguito, ¿vale? Tal que así Perfecto Tampoco me voy a alucinar aquí de la vida Pero bueno Vale Ahora quiero yo por aquí, chicos Cabar el... El otro... Coso A ver, medimos bien Sería más o menos por acá, chicos A ver... Tugi, tugi Por acá Por aquí va a estar el hoyo, ¿vale? Por aquí vamos a hacer un pequeño hoyo De esta forma Tugi Tugi, tugi Vale, aquí es, chicos Hasta aquí Aquí es donde tenemos que hacer, chicos El ascensor de agua, ¿vale? Ahí es donde tenemos que hacer, chicos El ascensor de aguita, ¿ok? Ahí vamos a poner el ascensor de agua Así que, nice Aquí abajo, chicos Vamos a poner por acasito La arena de almas ¿Vale? Tugi Tugi, tugi, tugi Ahora ocupamos bastantes... Eh... Espérate que no me los hice Ahorita me los hago No pasa nada Ocupamos un montón de esto de acá Bueno, un poquito de esto de aquí De esto, de esto de aquí Carteles, chicos Vale, unos cuantos Igual me estoy exagerando Ponedle que unos 10 y... Bueno, 15, ¿no? No me deja tener más de 15 Vale, 15 carteres 15 carteres es suficiente No sé qué hago yo con esto Hola, saludos, bros Saluditos, Jesús No se olviden, mi gente hermosa Compaltan, compaltan, eh Los que puedan, chicos A compartir a full, ¿vale? Los que puedan a compartir a full, chicos Vale, en esta parte de aquí Vamos a crear una especie de zona segura Para que los aldeanos no se vayan, ¿vale? Vamos a poner por aquí Eh... Puerta de valla Tugi Vale, el agua sigue aquí, chicos Pero aquí el agua no nos va a molestar, ¿vale? De momento, mientras trabajamos El agua no nos va a molestar Por aquí una trampilla Por si acaso, para más seguridad Ya saben que la trampilla Impide que los aldeanos grandes puedan pasar Y esto de aquí es para los aldeanos bebés, ¿vale? Aunque igual lo hice muy cerca Podría hacerlo más por acá, de hecho Lo voy a hacer más por acá, espérate Espérate, espérate, eh Paciencen conmigo, chicos Paciencen conmigo, please Por acá Aquí lo voy a hacer, ¿vale? Aquí lo voy a hacer Ah... Tuki Tuki Vale, está bien, creo yo Está bien, vale Ahora sí, chicos Ahora, por acá Vamos a poner por aquí Un pequeño cartelito En esta parte por acá Pumba Y pumba Eh... Tiago Shurker Farías ¿Cómo andamos? Que dice Angélica Flores ¿Qué haces? Estoy haciendo... Tengo bastantes cosas al día de hoy, chicos Tengo que hacer una casa de zorrito, ¿vale? Tengo también que... Es que es un montonazo de cosas También tengo que... Ampliar mi granja de oro Tengo que... Ya ni me acuerdo Ah, zombificar otra vez, chicos A mis aldeanos, ¿vale? Y crear las dos armas de deus Que serían la espada esta con golpeo Y la espada con... Pereciendo los atrópodos, ¿vale? Eso es lo que tengo que hacer el día de hoy, chicos Vale Eh... ¿Dónde me quedé? Ah, sí, el agüita, el agüita Y yo a veces me desconcentro Estoy platicando aquí, charlando de la vida Y me desconcentro en lo que tengo que hacer, ¿no? Agüita por acá, chicos Agüita de toda la vida Perfecto ¡Uy! No me temo por acá Y ya tenemos por aquí, chicos Una especie de ascensor de agüita, ¿vale? Esto, chicos Lo que estoy haciendo ahorita mismo, ¿vale? Es... Un tipo ascensor para mis aldeanos, ¿vale? Para mis aldeanitos Es para mis aldeanos, ¿vale? Aquí, chicos Ya tenemos un ascensor, si no me equivoco Sí, es un ascensor Perfectamente Vale Entonces, chicos Ahora Tocaría... Espérate que se hace de noche Sí, ¿no? Debería ser la dormición Un momento Saludame... Saludas a mi mamá Se llama Angélica Saluditos para Angélica Para tu mami Oye, Joel Si te mando mi número de teléfono Me contestas Eh... No te recomiendo, mi niña Que mandes... No mandes nada personal por aquí, ¿vale? Porque por aquí Puede haber gente mala, básicamente Yo confío mucho en mis seguidores Pero puede haber gente nueva Que no sé Así que... No te recomiendo que pases tu número De ninguna manera por acá Me lo puedes pasar al privado, pero... Pero voy a quitar esto aquí Que esto no me da... Me quita la luz Voy a dormir, chicos, ¿vale? Eh... De responderte sí te respondo, pero... Pero es que no sé Te respondo, te respondo Claro, ¿por qué no? Te puedo responder, mi niña Puedes pasarlo a la página si quieres, pero... Claro, si quieres Pero igual tengo poquito tiempo Te respondería, pero a veces Puedo tardar un poco, ¿vale? Puedo tardar un poquito A responder, la verdad Así soy yo Vale, eh... Esto de aquí... Espérate que me estoy chipando Aquí está eso Aquí están mis algas Perfecto Ah, no, yo tengo que bajar por acá Lo que quiero ver yo ahorita Es que esto de aquí no me acuerdo muy bien Espérate Tuki, Tuki, Tuki Vale Este... Quiero quitar esta cosa, chicos Y que los aldeanos vayan bajando No, espérate No, espérate No, primero debería... Ya sé lo que voy a hacer, chicos Ya sé lo que voy a hacer Voy a hacer que los aldeanos... Espérate Vamos a vendernos por acá Tuki, 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 Tuki Por aquí bajamos Tuki A la bestia, hay un montón de aldeanos Vean, chicos Hay un montonazo de aldeanos Vale Este bloque de por aquí Creo que es necesario Vamos a poner por aquí, chicos Un poquito de agua, ¿vale? Por esta parte de acá Tuki Para que los aldeanos Los empuje para allá, ¿vale? Aquí igual tengo que colocar Otro poquito de agua Voy para allá Vale Dame un poquito de agua, por favor Dame esto Perfecto Y también agüita Bora A ver, déjenme ver A un lado, chicos Hay demasiados aldeanos, eh Produce bastante esta granja Permiso, Brody No te quiero pegar, amigo No quiero que después Me cubres carito Vale, creo que ya está, chicos En teoría ya está esto de aquí, eh En teoría ya está Vamos a probar a ver si funciona Si esto funciona En teoría Debería pasar lo siguiente, chicos Duki Duki Voy a quitar esto de acá, chicos Para que los aldeanos puedan ir bajando Gracias Vamos a quitar esto por aquí también A ver Esto por acá Ah, vale Esto no tenía que quitarlo Por aquí Por aquí lo voy a quitar un poquito más Y aquí voy a poner una especie de escaldera ¿Vale? A ver si es que pueden bajar un segundito Aquí voy a quitar un poco el agua, ¿sabes? Vamos a quitar por aquí un poquitito el agua Por acá Por acá también Ah, no se quita el agua, lol Claro, es que por aquí Hay... ¿Dónde está el cubo, pues? Vale, aquí quiero quitar el agua Y aquí también, listo Esto quería hacer yo, vale Aquí que no hay agüita, ¿vale? Y que los aldeanos... No sé por qué los aldeanos no se meten acá Espérate Creo que ya sé por qué es Espérate Permiso, hijo mío, permiso Ay, no me da campo, hijo mío Hijito lindo que no me da campo, amigo Quiero que se metan todo para allá, chicos Voy a cerrar esto de aquí A ver si puedo Ah... ya Voy a poner esto por aquí Y esto lo vamos a cerrar, ¿vale? Ahí está, perfecto Por acá también cerramos esto de aquí Tal que así para que los aldeanos... Es que son demasiados, chicos Son demasiados Igual los podría matar a todos Pero son demasiados, la verdad Es complicado trabajar con tantos aldeanos aquí ¿Los mato o qué? Te puedo mandar el número por aquí, por Facebook ¿Qué dice? Ya pude bajar Minecraft en mi celular Pero no... No pude ni dormir, jajaja No sé jugar Pues jugamos, mi niña Podemos hacer otra... Otro mundito con seguidores o algo, ¿eh? No pasa nada Eh... Chicos, lo voy a matar creo a estos tipos de acá Creo que lo voy a matar, chicos Me tocará matarlos, ¿eh? Claro, es que me va a tocar, chicos Para que esto funcione Necesito matarlos Porque no me van a dar espacio A menos A menos que los empuje para acá, ¿sabes? Y entren al hueco ¿Sabes? Aquí entró uno por lo menos, creo A ver, espérate Es que hay demasiados, amigo Es que hay demasiados, amigo Te lo juro, hay demasiados Es que no se va a poder A ver, permiso Permiso, bro Es que no me da campo Vean que por aquí A ver, a ver Si es que no puedo pasar Voy a tener que matar a los aldeanos, ¿vale? Igual se reproducen rápido Vale, dale, pase, pase, pase Permiso, amigo Perfecto, papá Vaya para allá, vaya para allá Pero anda para allá, hijo mío Anda para allá, papá ¿Qué hace? Mira cómo se resiste, mira cómo se resiste, amigo No se resiste, que hay demasiados aldeanos ahí No, chicos, creo que no se va a poder Lamentablemente Voy a tener que matarlos Nah, chale ya, polla Voy a tener que matarlos, ¿eh? Es mi cumpleaños Feliz cumpleaños A ti, manito Feliz cumpleaños Vale, pues nada Los mato Los mato, chicos Los mato, lo siento Pero es que no puedo trabajar Cuando hay demasiados aldeanos Dejé que se acumularan bastantes por acá Lo siento, manito Sé que el golem posiblemente me quiera matar Pero bueno Esto lo arreglamos Luego arreglamos cuentas con los golems Tugi 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 Ojo Hijo de tu madre Pinche golem Ahí está el golem, ¿eh? A ver, golem Vamos a matar de una vez a este golem Que no me gusta que se haya generado tampoco Ya viene ahí el héroe de la aldea Bueno, ya está ya Ah, quedó un nanín Quedó un chiquitín No, el chiquitín también lo tengo que matar Porque me va a vender todo caro, creo Vamos a hacer, chicos, de esta forma, ¿vale? Tugi Tugi A ver si así Según yo Vale Según yo Y si es que esto me da, claro Vale La salida es por aquí, ¿no? Voy a poner por aquí un poquito de agua, creo A ver Ahora, en teoría, cuando los aldeanos salgan Y esto lo voy a cerrar, espérate Tugi 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 Cuando los aldeanos vayan saliendo A ver Es que por aquí igual debería Poner algo así, ¿no? Para que los aldeanos por aquí sí o sí caigan Claro, creo que está bien A ver, por aquí Imaginemos que soy un aldeano Paso por acá Esto me lleva Me lleva lento, pero me lleva, ¿sabes? Llego por aquí Y aquí me detengo Y aquí en algún momento voy a tener que bajar el aldeano, ¿no? Supongo O igual podría poner más seguro esto Si hago Si hago de esta forma, ¿qué pasa, eh? Por aquí pasa el aldeano, ¿vale? Vale, está perfecto No, mejor hago esto, eh Sale más rentable, chicos A ver Claro, es que funciona mejor así, chicos Va por aquí el aldeano, baja Y por aquí le empuja la agüita, ¿vale? Sí, sí, está perfecto Está perfecto ya esto, chicos Ahí debería funcionar en teoría, eh En teoría, sí Listo Pues ya quedó Pues ya quedó Costó un poquito, pero bueno Es que tenía que Sushi matar a los aldeanos Perdón No me digan asesino No sabía que estabas en directo Porque estaba mirando el video de la mañana ¡Ojo! Qué bueno, un buen seguidor Joel, este... ¿A qué adivino? ¿A qué adivino el nombre de la canción? Dice, se llama Buggen o algo así Eh, no ¿Cómo se llamaba esta música? Así que era muy conocida, muy popular No me acuerdo el nombre exactamente Era el nombre... Esperate que voy a cerrar esto de acá Eh... Ah, no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo el nombre Pero creo que no era ese Pero bueno Ya está, chicos Este conducto de aquí está perfecto Ahora me faltaría Recuerden, cracks Que por cada 100 estrellitas invocan Wither Me faltaría ponerle un poquito de iluminación, ¿sabes? Un poquito aquí de lucecitas Lo podría hacer elegante con las varitas de Len, eh Pero voy a hacerlo con las antorchas, ya está La antigüita, rústico esto Antorcha por acá 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 ¡No! Aquí no pasó nada Me equivoqué, amigo, me equivoqué Ahí están haciendo la MOG Ya salieron en el ANO Ve, chicos, se reproducen rápido Se reproducen rápido, es lo bueno Lo bueno es que se reproducen súper rápido estos tipos Vale, aquí, chicos Tengo que poner antorchitas por esta parte de aquí Por arriba Otra antorcha por aquí Y ya estaría, chicos Este lugar bien iluminadito Para que no se genere ningún bichote de estos Y esto de aquí habría que taparlo Bueno, claro que sí Tuki Tuki, Tuki Tuki, Tuki Y... Tuki, Tuki, Tuki Tuki, Tuki, Tuki Listo, chicos Ya está tapadito Tapadito y bien perfecto esta parte Ahora sí, chicos Los aldeanos en teoría Deberían aparecer todos acá ¿Sabes? Aquí Y luego de aquí Yo los puedo movilizar a donde yo quiera Por ejemplo, hacia mi zona de zombificación Que de momento está vacía Como pueden ver Los acabo de matar hace ratito A todos mis aldeanos que estaban por allí Bueno, casi todos Que por acá tengo todavía aldeanos ¿Vale? Por aquí está Estos igual están bien zombificados De hecho, estos ¿Qué pasa con estos? No mames que el zombi los mató No me jodas que el zombi me los mató Ah, no me jodas, amigo El zombi me los mató, guacho No me jodas, amigo Ah, no me di cuenta, manito Tengo que poner más iluminación Primera vez que me pasa El zombi me los... Bueno, me los convirtió en... En... En zombies, ¿no? Tuki, Tuki Chale Pues tocará desconvertirlos de nuevo, ¿no? Ya que... Bienvenido Bienvenido, wey Bienvenido Ya fue, ya Chale, pobrechitos Tu, 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 tu Vale, chicos Ya terminamos con esta parte Ahora Lo que voy a hacer En lo que los aldeanos se van regenerando allí Vamos a crear, chicos Las espadas de los dioses, ¿vale? Que va a ser Una espada de golpeo De hecho, por aquí, espérate Que por aquí tengo Si no me equivoco Golpeo, ¿no? Yo había sacado por aquí una aldea, ¿no? Que tenía golpeo, creo O no saqué que tenía golpeo Creo que sí Aquí está, chicos Golpeo 5 Por una esmeralda, ¿vale? Por una esmeralda Y por... Y por un libro Así que vamos para allá, ¿eh? Vamos a sacarnos Pues estos bloques de acá Por si acaso A ver, ¿qué podemos quemar? Aquí tenemos basura Tenemos esto acá para quemar Esto de acá Esto por eso Las algas No las voy a quemar Lo vamos a guardar por aquí Coeticos por acá Tierra Que se quemamos, chicos Los cofres de tierra Lo tenemos llenos E igualmente La granja aquí de lana No abastece, chicos Tengo demasiada lana Como dije antes Y no sé qué hacer con tanta lana Podría parar la producción Pero que no sé A ver, que se acabe el... El... Lo que le puse aquí, chicos Esto de acá Las tijeras y ya está Ahí que se detenga la granja, ¿no? Se llena full Dale al 3, se dice ¿Al qué? Al F3 Esto de acá, amigo Vamos 420 días jugados Eso querían ver ¿Por qué pueden aparecer directo arriba? ¿Cómo así? ¿Cómo subirán arriba? Subirán arriba Porque le puse un ascensor de agua, brody Este ascensor que hice hace ratito con algas Esto, por ejemplo, mira Yo me quiero meter a nadar aquí Y no se puede Es que hay un ascensor de agua ahí Que te impulsa hacia arriba Es un caminito de agua Para que los aldeanos puedan irse rápidamente Hacia el ascensor de agua ¿Las lanas puedes quemarlas? Sí, pero me dieron una idea De hacer un bioma entero de pura lana ¿Sabes? Creo que lo voy a... Voy a ocupar esa idea Vale, menos charla y más acción Vámonos por los distritos Fortuna 3 ¿Por qué tengo yo Fortuna 3, amigo? ¿Qué te vas a ver? Ya Vale Aquí tenemos, chicos Compramos por una esmeralda Golpeo 5 La verdad es que muy caro No, mentira Vale Golpeo 5 También ocupamos, chicos Comprar lo necesario, ¿no? Para la espada Que sería... Que sería... Irrompibilidad para la espada Obviamente Que, de hecho, espérate que no tengo esmeraldas Estos aldeanos de aquí no los he simplificado Vale, irrompibilidad Aquí tengo que ponerle letreros Los letreros los guardé Perfecto Vale, este por acá, por ejemplo Es irrompibilidad Dígame... Dime que por aquí, por favor, le puedo poner letreros o algo ¿Verdad? Sí, sí, sí Vale Irrompibilidad Para saber más o menos Para saber más o menos Y ya no tener que buscar así como loco A ver, la I mayúscula Y rompibilidad Perfecto Ahí está De momento solo le voy a poner nombre Para no tardar mucho a los aldeanos que voy a ocupar, ¿vale? Eh... También ocupamos Reparación Que no sé dónde estará la pincha reparación Poder 5 Infinidad Tuki 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 Caída de pluma Afinidad acuática, chicos Este libro lo quiero para mi casquito, ¿sabes? Para mi casco Fortuna 3 Espérate Este ocupe, ¿no? Afinidad acuática Vamos a ponerle el nombre de una vez Vale Por acá abajo Afinidad acuática Listo, ya quedó A ver, por acá Fortuna 3 Creo que está por aquí reparación, de hecho No Espérate que... ¿Dónde está, pues? Aquí está reparación, chicos Reparación Y este de aquí debe ser el de botín 3 No ¿Botín 3 ya lo vi antes? No me acuerdo Tú eres de... Reparación Reparación Perfecto, perfecto Ya quedó Ok Lo que no sé dónde está mi aldeano con botín Creo que ya lo pasé antes y no le di importancia, ¿no? Mi aldeano con botín Quiero botín 3 Quiero botín 3, chicos Hay botín 2 Pero si no me equivoco por aquí yo tenía botín 3, creo Creo que sí, ¿no? ¿O no? O lo habré soñado que tenía yo botín 3 Ah, no tengo botín 3, ¿en serio? Según yo tenía, pero qué raro Eficiencia Lealtad No, no tengo botín 3, amigo Pensé que tenía, te lo juro, ¿eh? Pero bueno Ya fue, ya Oringa los dedos, chicos, ¿vale? Oringa los dedos Vale Momento de leer comentarios Eh, hola a todos Bonita noche, bonita noche, Isaac Igual para ti, hermanito Igual para ti, brody Saludos, Mario, ¿qué tal? Hola, brody, ¿cómo vamos? Pues vamos aquí bien Eh, vamos aquí trabajando a tope Bro, ¿cómo es para... Para entrar la contraseña? Al servidor de seguidores Tienes que poner el comando register, ¿vale? Para servidor de seguidores Espacio Una contraseña que tú quieras Que sea de 6 números, ¿vale? De 6 números La contraseña que tú gustes Luego das espacio Y repites nuevamente la contraseña Chao, chao Nada más, chicos Nada más Sencillísimo Eh... ¿Qué más quería yo ahorita? Creo que ya conseguimos todo lo necesario, chicos A ver, tocará usar el yunque Y a ver si puedo encantarlo de manera correcta Así que me consuma tantísima experiencia Que ahora sí, chicos, no tengo de dónde sacar experiencia, eh Hasta que no tenga mis aldeanos zombificados No tengo mucha fuente de experiencia, por así decirlo Así que vamos a ver Ah... Irrompibilidad 3 con reparación Encantamos Botín 2 con botín 2 Encantamos para que salga un botín 3 Uy, me consume bastante, eh Golpeo ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay! La primera muerte, manito La primera muerte ¿Qué pasó? ¿Por qué me pegó el golem? Chicos, la primera muerte que he tenido No me jodas que tuvo que hacer esta Esta, pues, directo por un golem ¿Qué pasó, amigo? ¿Por qué me mató el golem? Pero si... Ya lo maté al golem ¿Y este golem de dónde salió? ¿What? Bueno, chicos Ya vieron mi primera muerte Y esta es legal, eh Esta es la primera muerte que he tenido No me jodas Pinche golem mamón Me tienes que... Aparte me quitó la experiencia No, este se la va a llevar cara Este se... No, es que... Ojo Está buggeado este golem ¿Vieron que me quiso pegar, chicos? Me quiso pegar otra vez What the fuck? Bueno Cuerpo a cuerpo, hijo de tu madre ¿Qué haces vos matándome? A ver ¿Quién te dijo que me maté, hijo de tu madre? Ja Andaba buggeado, parece, el golem, chicos Porque, en teoría Aquí no se puede generar ningún golem Es como que raro que un golem Que no haya... O sea... What? ¿Qué pasó? No sé Porque, a ver Chicos, por esta zona de por aquí No se puede generar ningún golem Porque no hay aldeanos El único lugar donde se puede Expander un golem Es allá al fondo Y no me... No entiendo ¿Cómo llegó un golem hasta acá? Está raro el asunto, eh Está raro, pero bueno Ya está, ya Hemos muerto, chicos Lo que más me duele es la experiencia Habrá que recuperarla, eh Pero bueno Hijo de sumaistosada, chicos ¿Qué hijo de sumaistosada? La primera muerte que he tenido Si fuera hardcore GG, eh La verdad me descuidé yo Yo por descuidado Chale La primera muerte, chicos Esta es oficial De hecho lo voy a publicar en la página Tipo de muerto Voy a tomar captura ese momento No me jodas Tan bonito que me lo estaba tomando yo Como si fuera hardcore ese Y termino muriendo Dame un poquito de experiencia, amigo Lo peor es que este aldeano de por acá, ¿sabes? Estos dos de aquí no se quieren actualizar, chicos Ostras, Dios Increíble Gracias Según agarró su mesa Este aldeano de aquí no se quiere actualizar A ver, bro ¿Puedes actualizarte por favor? A ver, creo que ya se había actualizado Ahora sí se actualizó Perfecto, perfecto, perfecto Me sirve Me sirve, me sirve Dame esto también No tengo más papel Tengo que ir por más papel, chicos Porque ocupo bastante experiencia Dios mío, pinche golem Hijo de su madre De verdad que le tenía rabia Yo le tenía rabia, chicos Al golem Le tenía un montonazo de rabia Me quitó la experiencia El hijo de su madre Me quitó la experiencia, manito Me quitó la experiencia, no me jodas Vale, voy a botar Cinco de hierro Que me da un poco igual Cubito ¿Qué puedo botar de aquí? Los carteles Y ya fue Las zanahorias doradas Esto está súper desordenado Mi inventario, chicos Espera, lo voy a ordenar un poquito Está desordenadísimo mi inventario Totem por acá Y estaba re confiado, amigo Hola, ¿qué pasó de nuevo? Me acaba de matar un pinche golem Que yo digo que estaba bugueado Porque la verdad Es imposible que un golem No, yo digo que estaba bugueado, chicos El golem, la verdad Yo digo O si alguien tiene una mejor explicación Que me la diga Porque no se puede spanear ningún golem por acá Es como tipo WTF Momento XD de Minecraft Ok, este Tuki, Tuki Vamos a sacar un poquito más de papel Tuki, Tuki, Tuki 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 Vale Lo mataste al golem Lo mataste al golem Si lo maté y con rabia Lo maté Pero no lo maté normalmente, bro Y lo maté con rabia Lo maté con rabia Lo vieron, ¿no? Que lo maté con rabia al golem Hijo de su maestro No, de verdad De verdad que lo maté con rabia Lo maté con rabia, chicos Es que es en serio No me jodas Pinche mamón Vale, aquí puedo conseguir por zanahorias Me lo vende caro, eh 16 zanahorias por una geralda Antes era más barato Pero igual aquí puedo conseguir más experiencia, ¿no? De hecho Esto me da experiencia, chicos Vale, vamos a sacar más de esto Para que me dé un poquito más de experiencia, ¿vale? Que me sirve También sacamos, pues, qué sé yo Más... Más galletas, ¿no? Para que me dé un poco de experiencia Yo busco experiencia, amigo Y compramos pancito Compramos un poquito de pan para la comida Dame la experiencia, amigo Dame, dame, dame Dame que me la merezco Digo yo que me la merezco, amigo Este me traía... Vean que me crastea... Me... Me traía por un panel de cristal También... Esmeralda... ¿Cómo se llama? Esmeralda, eh Aquí tenemos un cofre especialmente de galletitas, vean Por acá... Más comida Esto me lo quedo ¿Qué dice por aquí nuestro amigo Ricardo? ¿Jugaste en un servidor? Porque creo que no me acuerdo Si jugué en el de seguidores en la mañana En la mañana jugué, amigo Vale, chicos, pues vamos Y con esto nos alcanza para la espadita, eh Que de hecho tengo que hacerme otra espada de diamante Y no tengo diamante, por lo visto ¡Auch! Que no hay diamante, amigo Merga, ¿verdad? Que no tengo diamante La pucha marda, ok Ah... Ok, ok Fallos en la Matrix, chicos Ocupo diamantes La pucha, Marta Pues habrá que ir por diamantes, ¿no? Fiu, si ocupo diamantes, chicos Tamare, tamare, tamare Tamare, chicos Ocupo diamantes No Dame más experiencia Dame más experiencia No Hay que esperar hasta el día siguiente para que se actualicen ¿Qué les parece, chicos, el Enderman que construimos en directo? Ah, por acá, chicos También el día de hoy vamos a intentar Es que tengo demasiadas cosas para hacer hoy día, chicos Vamos a intentar terminar la granja de hierro, ¿vale? Esta trata terminada Vamos a terminar esta de aquí Esta de aquí Y esta de aquí, ¿vale? Eso vamos a hacer también para el directo de hoy día también Terminarla ¿Conoces a Sumisa y al Capitán Gato? No, no los conozco Pero son... A ver, he visto sus videos, sí Unos cuantos Así que los ubico, pero no los... Nunca he jugado con ellos, pero sí los conozco quienes son, digamos Bienvenido, güey Bienvenido, güey, bienvenido Ok, entonces... Pues nada, chicos, nos vamos, ¿eh? Vámonos a... A buscarnos la vida A buscar un poquito de diamantes Vamos a hacer un speedrun por diamantes, ¿vale? Eh... Sí, un speedrun por diamantes Recuerden, chicos, que por 100 estrellitas aparece un wyder, ¿ok? ¡Namames! No había muerto ni con los 13 wyder, bro No me la creo que haya muerto por un golem asqueroso Asqueroso golem, hijo de su madre Asqueroso golem Jolito modo enojado porque lo mató un golem en Minecraft ¿En serio me mató, loco? Es que... Es que... Mi niña estaba re bugge ese golem Estaba buggeado No sé, qué raro No debería haber un golem allí ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Estos no se actualizan todavía Actualícense, pues, maestros Bueno, no se actualizan todavía No pasa nada Pues vamos a guardar de momento el papel Vale, chicos, el papel de momento Aquí que se quede, ¿ok? Eh... Tenemos todo lo necesario para irnos Esto por acá, esto por acá Perfecto, perfecto Vamos a llevarnos los shul Que eran necesarios Que, a ver... Ocupamos llevarnos un poco de visión nocturna Claro que sí Y el de los totems, ¿no? De inmortalidad y también el de los cohetes, nada más Con estos tres me doy por bien servido Vámonos De hecho me voy a sacar dos de estos de una vez Tuki, Tuki Tuki, Tuki Vámonos Vale, chicos, pues... Podría picar aquí mismo mi casa, ¿no? Por aquí voy a picar, chicos, de una vez Quiero diamantitos ¿A qué vamos a picar, vale? Por acá piquemos Vayamos de una vez hacia la capa de los diamantitos Tomamos esto El Red Bull, chicos Red Bull de Dallas Perfecto, perfecto Pero bueno, pero bueno, pero bueno Espérate que me voy a sacar otro totem por acá Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vale Uy Por aquí lava, hay que tener cuidado con la lava también Tuki, tuki, tuki Vamos a ver si podemos pillar diamante rapidito, tío Para la espada, aunque sea Vale Por acá hay más camino, parece Bienvenido wey, bienvenido 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 Ay no me traje agüita manito Igual el agua no es que lo ocupe mucho pero bueno Si me hubiera servido traerme agüita Voy a sacar un poquito de bloques Vale porque caminas en la capa 11 creo Diamantito, ay dios no puedo ser mas afortunado amigo No puedo ser mas afortunado amigote No puedo ser mas afortunado amigo Y tambien tenemos una mina WTF es este lugar Por que nunca vine aqui antes Bueno de hecho ya me alcanza para la espada no Pero voy a Llevarme minimo 4 diamantes vale por si acaso Para otra espada tambien A ver se pillo mas diamantito por aca Dugi 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 Les dije que de hecho esto deberia Picarlo con el pico de fortuna no No con el toque de seda chicos Vamos a cambiar de pico ok A ver no lo puedo cambiar del todo tengo que De esta forma perfecto Vamos a picarlo con el pico de De fortuna vale O me lo llego con toque de seda No esperate perdon que soy muy indeciso chicos Soy muy indeciso lo siento Voy a Voy a ocupar nomas el pico de toque de seda vale Mejor el pico de toque de seda Luego lo pico todo junto los diamantes Vale maria falta uno mas de diamante minimo Ok Bajemos por aca a ver que pillamos Tugi dugi Tugi dugi Tugi dugi Tugi 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 Ah su mecha esta esta grande eh esta esta grande la verdad Esto esta grandote amigo Ah diamante Diamandito We Mira el juego en Minecraft Bedrock Y jugue en un servidor Y me pusieron en una carcel Porque me incriminaron por no hacer nada Se puede incriminar alguien por no hacer nada What the fuck Primera vez que lo oigo amigo Chale Bueno chicos creo que nada mas Igual ya tenemos los diamantes que ocupamos vale Vamonos para arriba Vamonos para arriba una vez chicos Ok Esta mina algún dia la terminaremos de explorar Vale voy a ver si por aca hay salida Ojito una cueva con amatista Messi we we Pero A ver La salida de la cueva es la pregunta que yo tengo ahorita mismo Como salgo de aqui amigo Pues sera picando hacia arriba no chale Queria buscar una salida Natural por asi decirlo Pero creo yo que no voy a pillar eh Nope Pues salgamos a la antigua no gente Tukidukim Tienes fortuna 3 igual Si Bienvenido wey Bienvenido Hola como estas mi niña Otra vez volviste Wtf Estabas aqui mi niña O acabas de volver Tipo te fuiste y volviste Porque ya te habia saludado Madeline Mi niña hermosa ya te habia saludado a ti Bro como es la contraseña Cual contraseña La de servidores y seguidores Tienen que poner chicos la contraseña que ustedes gusten Es como cuando ustedes se crean una cuenta de facebook Tuviste Que tenes que poner tu contraseña Eso Pongan la contraseña que ustedes gusten Pero acuerdense esa contraseña sabes Oye Joel si no mando comentarios es porque estoy haciendo pedidos de pulseras llaveros decorar A la mecha Que bonito Vale 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 Perfecto mi niña Ah no quise decir eso Es que me incriminaron porque creyeron que le robé a alguien Porque estaba ganando dinero Osea te vieron sin hacer entre comillas nada Y te metieron a la cárcel porque pensaron que estabas robando Algo asi Es un poco XD pero bueno Eh Si Si Todo bien Salude y salí a abrir la puerta y no escuché Chale Pues ya te saludé mi niña dos veces de hecho eh Ya te hemos saludado dos veces te saludo una vez mas porque no no Que tal mi niña hermosa Ya va tres saludos ¿Quieres un cuarto? De Wanda Amigo ya puedes cargar el minecraft en el celular pero no pude ni dormir No me pude acostar No pude acostar a mi muñeco No pudiste Ah del minecraft Tienes que hacerte una camita mi niña se hace con ovejitas Con lana de oveja Con tres de lana y tres de maderita normal de esta de aquí Cualquier madera que tu quieras Las matas a estas y te dan lana mira Esta lana lo combinas con la madera Thank you Tugi 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 Verga no era esto Bueno si de hecho si también para guardar la poción que me sobró Eh Pumba Vamos a sacar el pico bueno Con fortuna exactamente Tugi 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 Y picamos Tugi 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 Vale me dio siete diamantes Nada mal nada mal La verdad nada mal Vamos a guardar por aquí el pico de fortunita Y nos quedamos con el de toque de seda Que siempre es el que más uso la verdad Bestia a la bestia Está potente el pico El pico está potente cracks Vale mi cubito de agua por acá Por aquí ponemos un bloque Voy a poner la arena Bueno la maderita de acá Vamos a coger un poquito de agua vale Un poquitito de agua por acá Dame esto Tugi Vale ya estamos de vuelta Vamos a eliminar esto de acá chicos Una cosa importante No se como se ve el directo chicos El directo se ve un poquito borroso no Ya es que el directo chicos Lo que pasa es que lo puse Ay no me olvidé de cambiar esto del directo chicos Chale Está bien chicos o lo ven un poco borroso el directo Es que es porque me olvidé de cambiar una configuración Ay la tenía puesta para grabar Y eso afecta a mis directos creo Se ve un poquito borroso Ay gracias dice de nada Mi gatita tuvo gatitos Lleva tres A su mecha Pero como es para poner la contraseña Y porque estoy entrando en el servidor Tienen que hacer esto brode Mira Poner el siguiente comando ¿Vale? Register Register Como lo ves aquí ¿Vale? Espacio Y pones la contraseña Y espacio y la repites Tiene que ser de seis números ¿Vale? Nada más amigo Sencillísimo Vale chicos ahora si hagamos la espada ¿Ok? Hacemos por aquí Duriduri Una espada Dos espadas ¿Vale? Vamos a realizar de momento solamente la espada de golpeo ¿Ok? Para matar a los weathers más rápidamente Vale Sacamos los libros Saqué un libro que no tenía nada que ver Fortuna 3 lo guardo Y también guardo la afinidad acuática Perfecto Perfecto, perfecto Y también tengo golpeo y botín Vale vamos a ponerle golpeo primero O primero le pongo esto de aquí sería Esto por acá, esto por acá Y esto por aquí ya Me pide 14 niveles y ya estamos casi a los 14 niveles Espérense tantito chicos Espérense, espérense Necesitamos un poquitito de... Espérate Un poquitito de experiencia Me olvidé de esto de acá, perdón Tuki, tuki, tuki Tuki Tuki, tuki, tuki Ah... ¿Quién era el que me tradeaba tú, verdad? Dame Dame, apá Tú igual amigo Eh... ¿Ustedes qué me pueden dar? Me pueden dar experiencia De hecho le voy a... Le voy a sacar un poquito de experiencia Voy a comprarme... Este de acá, ¿vale? Chupé, mueres un poquito de experiencia A estos aldeanos, ¿vale? Vale, vámonos Tuki, 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 tuki ¿Cómo se ve el directo, chicos? ¿Se ve un poquito borroso o no? ¿Se ve un poquito borroso el directo, chicos? Podría reiniciarlo, la verdad Lo reinicio el directo ¿Cuántos lag llevamos? Llevamos... Ah, es que llevamos demasiadas reacciones Me da cosita reiniciarlo ¿Una vez puedes hacer directo de retos? Claro que sí Hola, volví No sabía que hacías directo en las noches Ni yo sabía, amigo Ni yo sabía Es porque no hago, brody Tú tranqui No hago directo yo por las noches Es algo raro verme a mí haciendo directos WTF Pensé que había agarrado esto de aquí Tuki Eh... Vale, ahora sí, en teoría Me debería dejar ponerle botín a mi espada Vale Algo Chicos, algún inquietamiento Que le esté faltando poner a mi espada Tiene reparación y rompibilidad Golpeo y botín Vale, le faltaría empuje Cierto, cierto Le faltaría empuje a mi espada Pero... Cosa que no he conseguido todavía El aldeano de empuje Pero bueno De momento, aparte de empuje Creo que no le faltaría nada más, eh Ah, aspecto ignio también Pero de por sí la espada ya está mamadísima, creo Faltarían dos encantamientos Pero ya tenemos ya la de golpeo Por lo menos Es que tengo que reunir, chicos Más experiencia Una vez que tenga a los aldeanos zombificados Ahí vamos a sacar bastante, ¿ok? De momento no, P No tenemos experiencia, amigo Vale, chicos Yo les debía un Wither Vamos a probar la espada de golpeo ¿Qué les parece? Invocando un Wither ¿Les parece o no les parece, chicos? De una vez lo probamos la espada Tu, 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 tu De una vez probamos la espadita, señores No se olviden, mi gente hermosa De compartir y de reaccionar Y si es primera vez que me ven Pues, chicos Ahí un... Un buen likeazo No hay una buena compartida Estaría chévere Si se mira bien, amigo ¿En serio? Lee mi comentario Y dice, tranquila mi niña ¿Qué dice Jocelyn? Tengo 1280 dólares De todo lo que hago con las manos Y lo tengo en una alcancilla Y lo guardo todo Para arreglar mi tablet Para mirar tus directos más grandes ¡Oh! ¡Qué linda! ¡No! ¡Qué tierna! ¡Oh! Este es un mundo aparte, chicos Es un mundo en solo Para el día de mañana Para las personas nuevas, chicos Estaré haciendo un mundo hardcore, ¿vale? Por si quieren verme comenzar de nuevo Lo haré todo por TikTok El link del TikTok Está ahí en el comentario fijado, chicos Para que puedan ir a verme Y pues puedan... Ver un poquito de cómo... Cómo hago yo, ¿no? Voy a intentar, chicos En el capítulo 1 Matar a la dragona, ¿vale? El propósito Va a ser que en el capítulo 1 De la nueva serie hardcore En el primer capítulo Matemos a la dragona, ¿vale? Y no sé si iré por las elitras Creo que... Sí, es que no sé Que a veces me da un poquito de paja Pero voy a ver si voy por las elitras o no Pero para el primer capítulo, chicos Vamos a matar a la dragona, ¿vale? Eso voy a intentar también Va a ser largo Tedioso Pero lo quiero intentar hacer, ¿ok? Vale, aquí vamos a matar, chicos Entonces A nuestro Wither Ah, de verdad que faltó Tamar, de verdad que... Espérate, espérate Chicos, este Wither Se los tenía... Se los debía a ustedes, ¿vale? Porque... Un día puse una meta de compartidas Para invocar a un Wither gratis Y... Se me olvidó, la verdad, de cumplirlo Lo siento ¿Por qué llego a Tarta? Bueno, llego a Tarta No sé por qué, pero... Pero bueno Ah... Duki, Duki Duki... Vamos a ver qué tanta vida, chicos Quita esta espada, ¿ok? Duki Duki, Duki Quiero ver qué tanta vida quita la espada Momento que también me doy cuenta Que cuando invoco al Wither El sonido es muy fuerte Vale Ahora sí Ponemos la espada El arequito Vamos a ver cuánta vida quita, ¿vale? Chavales Vamos a ver cuánta vida quita esta madre A ver, que baja un poquito el Wither Baja, guacho Baja, cagón, por favor Baje Baje, hijo mío Si podía bajar, bro Sería chévere, la verdad, eh No me quejo Si bajas, no me quejo, amigo Vale, a ver cuánto quita esto de aquí Un segundito Comemos por acá A ver, la espada esta de aquí ¡Ojo! Vean cuánta vida, baja la espada A su mecha ¡Lul! Baja bastante, eh La espada con golpeo La de Philo bajaba menos, chicos Uh, a su mecha Baja bastante, eh Me gusta Are you like it? Vale, con esto era que mata a los 13 Wither Para que no hubiese perdido mi armadura Qué pendejo Qué hit Pero bueno, ya está, eh Sí quita más vida, chicos Y bastante Se nota la diferencia, man Se nota la diferencia, amigo Esto lo tengo Lo voy a subir a 16 chunks Vale Se me olvidó de cambiarlo Tugidugi Yo soy nuevo Hace 3 días que te veo Perfecto, Josecito Que dice Teresita Chales que solo en las tardes O en las noches te podré ver, dice No, bro, y que sad No, manito Vale, chicos Pues esta espada está muy buena, eh La verdad De momento prefiero la de Philo Pero para cuando matemos Wither Esta espada está súper cheta De momento la voy a llevar por aquí, vale Eh, la comida está Guardamos Y bueno, chicos Ya tenemos una de las espadas de Dios, vale Que sería la espada aquí de De golpeo, vale Así que tenemos una espada ya Ya bastante buena también Eh, eso por acá Eso por acá Sacamos un poquitillo de cohetes Ok Espérate que voy a intentar sacar un poquito más de experiencia Ah, era de ti, amigo Oye, ahora me cobra carísimo, men Ahora me cobra carísimo ese men Nada que ver, se alucinó Se alucinó ese huevón Vean cuánto me cobra Por 21 de papel una esmeralda Nada, amigo Nada, amigo Así no te lo acepto Yo teniendo un chingo de papel no se lo acepto Chicos Ya tenemos por aquí al primer aldeano, eh Vale, va funcionando Puede que tarden un poquito los aldeanos Mira, aquí se ha spawneado el otro golen Ah, mijo Ok Por aquí hay aldeanos No, funciona bien, chicos Va funcionando bien esta cosa Vale, vamos a ir un segundito, chicos Este, al Al nether, vale Quiero terminar este bioma aquí, chicos Este templo de aquí lo vamos a terminar Ya, pero ya Eh, sí, 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 sí Esto lo voy a botar, ¿sabes? ¿Tengo espacio aquí? Sí, sí, sí Aquí voy a guardar parte de los bloques que saque Y también Eh, me gustaría Llevarme esos dos shulkers de por acá Este de aquí ¿Vale? Este igual me lo llevo Y este también Vale El shulker vacío, chicos Lo quiero tintar, ¿ok? Ocupamos Lápida azul y tinte azul Con un poquito de tinte blanco Tuki Y hacemos, chicos, tinte azul por acá Y hacemos un tinte azul claro Con esto de aquí Vamos a tintar este shulker vacío, ¿vale? ¿Por qué, chicos? Porque, como dije antes En el propósito del directo de hoy También queremos agrandar, chicos Nuestra granja de oro Y ocupamos bastante de esto Así que En estos dos shulkers celestes Van a Y van a ir almacenados Un montonazo de stacks De bloques de magma, ¿vale? Hola, jugales ¿Qué tal tu día? Eh, Isaac ¿Cómo andamos, papá? Pues bien, aquí ya me ves Intentando ser productivo en la vida Haciendo cositas en mi mundito Bienvenido Eh, quiero donarte Pero no sé cómo donar Tienes que picarle, brody Al botón de las estrellas Pero tienes que tener una tarjeta de débito Para poder comprar las estrellas Porque las estrellas se compran con platita Esto se va para el porro Eh... La estrella, ¿sabes? Creo que la estrella yo la estaba guardando Sí, exactamente por acá Tenemos, chicos, ya 15 estrellitas, eh Nice Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Vale, chicos Me llevaría un poquito de potis De protección contra el fuego, ¿sí? Puede ser, puede ser o no puede ser Mmm... Sí me voy a llevar este shuker entero, de hecho Tuki, tuki Y me lo llevo Vale, por si acaso, eh Por si algo pasase Y... En este shuker de aquí voy a guardar Lo de... Los bloques de color rojo, ¿vale? Todo lo que necesito para decorar esto de acá Así que... ¡Ámaros! Tuki Ah, también debería llevarme chicos tijeras, ¿no? Espera, que voy a guardar estas cosas Porque no creo que nadie invoque withers Espero que no De momento que no invoquen Y si no, vengo acá y los saco, ¿vale? Quiero llevarme tijeritas Ah... Ah... Hierro no tengo, amigo Dios mío Siempre el mismo lema con el hierro, eh Espérate Y... Ah... Uno, dos Tijeritas Vean que chicos, esto produce solamente una naranja de hierro Imagínense cuando tengamos las cuatro funcionando, eh Cuando tengamos las cuatro funcionando, va a estar chévere Por cierto, tienen un tutorial de esta naranjita súper simple de hierro, eh... En la página, ¿vale? Por si quieren aprender a hacerla Solamente funciona para Java, pero lamentablemente Vámonos Tuki, tuki Tuki, vámonos Sí, ya sé, pero no me aparece ese botón Tengo más de 1490 ¡Ay, Dios mío! What the fuck? Lul What the fuck? ¿Qué pedo? Que hoy día es el día de matar a Juelito, chicos Hoy día es el pinche día de matar a Juelito, eh What the fuck? What the fuck? No, men, me destruyeron el portal Hijos de su madre Hijos de su madre, chicos Me destruyeron el pinche portal Nah, que son unos cabrones Pues... Pues ya está, ¿no? ¿Cómo chingados? Vuelvo ahora A su mecha ¿Qué hijo de tu madre, amigo? Me destruyeron el pinche portal Nada que ver hoy Qué suerte que tengo hoy el día de hoy ¿Por qué tengo esa suerte, tío? Que hoy día el directo fatal, eh La verdad, de todo me está pasando, amigo De todo me está pasando Muérete, hijo de tu madre Voy igual Ahora, ¿cómo reactivo el portal, chicos? ¿Alguien tiene alguna idea? A ver, si tengo más portales aquí Tengo una arriba, pero no tengo perla de ender para ir Así que... ¿Cómo puedo reactivar un portal, chicos? ¿Cómo consigo hierro acá? No se puede, ¿verdad? Podría... Con bloques de madera Creo que si hago arder aquí madera, chicos De alguna forma con... Un cubito de lava, creo Esto se prende, ¿no? Pero... Ocupo un tutorial Nunca lo he hecho, la verdad Vamos, este cubo de agua Lo vamos a apagar, ¿ok? Vamos por un poquito de lava, ¿ok? Vamos a tomarnos esto, por si acaso, para estar seguros Tu aquí Uy Espérate, un poquito de lava, dame Perfecto Perfecto, perfecto Nah, tío Hoy día es el día de matar a Jolito, de verdad, eh Puedes activarlo, exacto Vale, con madera y lava Ok, pero... Disculpenme si soy muy noob Pero no sé cómo hacerlo, chicos ¿Dónde tengo que poner la madera? ¿La madera dónde la pongo? Vale, me van a decir si está bien aquí, ¿ok? ¿Aquí está bien o no? A comentar, a comentar Porque esta parte nunca lo he hecho Nunca he activado un portal con madera, eh La verdad, nunca he... He hecho eso, la verdad Intercambia con los piglins Puede ser, pero no me traes oro, amigo Gracias Tengo una granja de oro, pero está arriba Y no traje perla a Ender para ir para allá ¿Qué dice? Solo hace que se queme el bloque Sí, dice, sí, perfecto Ahora la lava, chicos, ¿dónde la pongo? ¿La puedo poner aquí, no? Si la pongo aquí, creo que igual se quema el bloque de madera ¿Se quema o no se quema, chicos? Comentarios, por favor Ahí no es, me dice Ah, ¿no es? ¿Ahí no es? ¿En serio? ¿O es ahí? No es ahí, me dice Jocelyn ¿Es ahí o no es ahí, chicos? Sí, dice Me dicen que sí Vamos a esperar a ver si funciona un ratico Creo que en teoría esto debería encender esta cosa de aquí Debería prenderse el portal, ¿no? Creo, no sé Sí, me dicen, sí No, ponlo arriba ¿Qué cosa? ¿La lava arriba o el bloque? Sí, dice Arriba ¿Arriba el bloque, chicos, o la lava? Estoy en problemas Qué hijo de su madre, de verdad Qué hijo de su pinche madre Ese creeper de acá Que me recibe en el... Ah... Lo peor es que, ¿sabes? Que yo ya tengo un mechero súper bueno Pero está en el shurker naranja Que lo dejé por allá Pon arriba la madera Vale, la bloque Aquí arriba Vale Aquí, ¿no? Entonces Ok Ahí Pon arriba de la madera y quítalo Arriba de la madera Arriba de la madera Arriba de la madera pongo ¿Cómo se llama tu juego, Minecraft? Ponlo arriba, ¿esta forma o no? No, esa Arriba de la lava Arriba de la lava o arriba... La lava pongo al lado Vale, espera, voy a hacer esta cosa, ¿vale? ¿Qué tal de esta forma, chicos? A ver, ¿qué tal de esta forma aquí? Tu, 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 tu... Espérate que ocupo el pico ¿Qué tal, chicos, de esta forma? Espérense ¿Qué les parece si hago de esta forma aquí? Si lo hago... Ah, no puedo recorrer este bloque, ¿en serio? ¿What? Ah, que es un bloque diferente, ok Si lo hago de esta forma ¿Así? Encima de la madera es... La madera, ponla... Arriba de la lava ¿Qué tal así, chicos? ¿Qué tal así? ¿Sirve o no sirve? Sí, dice... ¿Así es o no es? Sí, dice... Pon la lava abajo y la madera arriba Sí, dice, sí, ok, vale Vamos a esperar a que se prenda, entonces Chale Pinche creeper mamón, ¿no? Todos a poner pinche creeper mentira, no Pero pongan este... Creeper, este... Hijo de su maíz ostada, o algo así Insulten al creeper, chicos Insulten al creeper, pero sin decir tan malas palabras, ¿sabes? Que justamente entro todo tranquilo de chill a sacar un poquito de cosas Y viene el creeper de mi cara, ¿no? Estás pendejo, dice Tú igual hija mía Por comentar algo que a nadie le importa Jejeje Pero bueno Tu, tu, tu... Creo que igual todos por la vida estamos un poquito pendejos, ¿sabes? Siempre Siempre, siempre El que se cree el más listillo Normalmente suele ser el más estúpido, ¿sabes? Creeper hijo de su maíz Ese pinche creeper Mamón, dice Y ese milagro directo por la noche Ahí me ves, amigo Es que... Me dio por hacerlo y lo hice De chill, bro De chill Pendeja, dice Soy hombre, amigo What the fuck? Bueno, amigo Pues ya está No sé por qué le gusta a esta gente irse baneada Pero bueno ¿Dónde está el meneste? Mmm... Se llama Yaret Creo que borró su comentario, Yaret Luz Marina, Tenorio, sí, así ¿Dónde está Yaret? No lo pilla el que está comentando Pero bueno, ya Creo que ya borró su comentario Hola, compa, ¿qué tal? Hola, compa Oye, pero no se quema, chicos ¿Es así o no es así? No se quema No veo que se queme, ¿ah? O hay que esperar nomás Te mataron... Te mataron otra vez, me dice No, no me mataron Lo que pasó fue que solamente explotó Pero no me mató Pero lo que pasó fue mi niña que explotó el portal ¿Cómo se llama tu juego? Minecraft, amigo Pon un bloque arriba de la lava El bloque debe ser de madera, ponlo Ok Así, ¿no? Hola, bro, ¿qué onda? Luis, estamos intentando prender un portal con madera Parezco un cavernículo aquí intentando prender eso No sé, es que la verdad, chicos Esto es mi falta de conocimiento Yo conozco mucha cosa de Minecraft Pero esto, la verdad Nunca lo he hecho Por eso mismo ocupo un tutorial o ayuda Igualmente, si no puedo, buscaré en YouTube y ya está, ¿no? Para ver de qué forma se hace En Java, chicos Pero... pero bueno Según yo debería arderse, pero no se arde Es aquí un perijo de su chingada, efectivamente Y si pongo aquí, chicos, arriba la lava No, ¿no? O sí O pongo la lava encima de la madera Voy a probar ese... ese... ese hack A ver... Está puesto Y pongo lava aquí encima Ok, ya le puse encima Así sería Rompe la madera de abajo Busca un peeling y tradea con él hasta que te haya un encendedor Ya, pero el peeling solamente se puede con oro, ¿no? Si no me equivoco Consigo oro y tradeo con él Pero no A ver, si podría hacer oro No, si podría conseguir oro Denedite Acetelo No, dice Necesitas carga ignia Carga ignia La carga ignia, ¿cómo se crafteaba, chicos? La carga ignia Quita la lava esa Quita la lava No se arde, chicos Es normal que tarde tanto Yo pienso, chicos, que podía ser... No, es que no se podría tampoco No se arde por nada el mundo de la madera, eh No se arde, chicos No se arde Igual puede que sea porque el bioma es muy frío, chicos Espérate, 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 espérate Puede que sea porque el bioma, chicos, es como bioma raro de frío Puede que sea por eso ¿Qué pasa si encierro mi portalito, chicos? ¿Qué pasa si encierro mi portalito? Si lo cierro mi portal Porque creo que, chicos, este bioma es horrible Este bioma hasta... De todo, te la pasa fregando, eh, la verdad ¿Qué pasa si yo por aquí pongo... Tapo mi portal con bloques? Para que no le entre el frío Pon la madera detrás del portal Solo con oro se traería el piglins Sí, sí, sí ¿Sería que consiga oro y traería con los piglins, Bruce, no? ¿Los piglins me dan hierro, chicos? ¿En serio? Bienvenido Gracias Gracias ¿Cómo ves, chicos? A ver... Si pueden, porfa, que sea de Java ¿No saben qué, chicos? Ya me estoy cansando Voy a... voy a trabajar con el piglins, creo, chicos Esta fue la forma que me dijeron que lo haga Trata de quemarte y te pones en el portal Ojalá Creo que no sirva así, pero... Si tuviera alguna hoja para que te... Incendie Chuta, pero esta no es la vida real Aquí tengo hojas, bro ¡Ah, mira! Se quemó, se quemó, se quemó Uh, uh, uh Se quemó, chicos, se quemó, se quemó ¿Ahora qué hago? ¿Se quemó? ¡Sí! Sí, 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 sí Se quemó, se quemó ¿Qué pasó, Luis? Perdón, no vi tu comentario, Luis Pero que hay harta gente que comenta, lo siento Hola, bro, ¿qué onda? Hola, Luis, panita, ¿cómo andamos? Se quemó y no se prendió el portal ¿Qué pasó acá? Quita la lava Ah, tenía que quitarla La pucha Marta, tío Pero tienen que aplicarse, chicos Que tengo que quitar la lava Joder, macho Ya lo quito, lo quito, lo quito Que jala Ahora se enciende No se encendió, chicos No se encendió Ante que apague tu portal Ya Pon la lava más atrás, me dice ¿Qué pasa si cuando prenda fuego la madera quito la lava? Muere y lo prende desde allá Pinche pendejo Dios mío, esta niña, de verdad Aquí está Yared Pinche Yarel Comenta y dice Brody, Luis, por favor A ese tal Yared, ¿vale? Que es un niño, creo, sin padres Me lo silencias, please, ¿vale? Lo baneas de la página, de por vida Tú que tienes celu Banealo de por vida Que dice cosas incoherentes aquí en el directo ¿Ok? Dice y lo borra Lo peor es que viene para molestar Para que no lo banea y lo borra Te lo encargo, hijo mío, ¿vale? Banea a ese tal Yared Landero Va a comentar ahí Comenta de vez en cuando para jugar Pone el bloque adelante de la lava esa Si, ¿no? Si, ¿no? Te lo digo mejor con el building, chicos Vale, voy a conseguirlo una vez Creo que sí Es más rentable que hacer esta wea, creo, ¿eh? Si, creo que sí, es más rentable que hacer eso Pero, ah, quiero Quiero que prenda, chicos, una vez más, ¿vale? Quiero que prenda una vez más Si no me funciona Te lo digo con el building Voy a quitar la lava Prende esto Me quitaron el moderador ¿Quién te lo quitó, hijo mío? No lo tengo No sé por qué WTF, ¿en serio? Qué raro, amigo Tu voz cambió No es la misma, creo Cambió en serio mi voz, chicos Tanto cambió Pon lana al lado de la madera No tengo lana, amigo A ver, ¿qué tengo por acá? Tengo... Bloque de magma Tengo cohetes Tengo cuerpo unífugo Neselio Tablones de no sé qué Tengo cosas, pero no tengo lana O sea, tengo en casa, pero bueno Guarda tus cosas y mueres Y lo enciendes del otro lado No me banees A mí, por favor Es una sugerencia No sé, es que Jared creo que es un niño sin padres Lo peor es que... Bueno, hay que se quede Ya no le damos caso En algún momento ¡No, no lo vi! ¡Ay, pinche Jared de mierda! Bueno, ya fue ya Vamos por el peeling, chicos Qué buen timing, tío Vamos por el peeling de una vez Vamos a buscar un poquito de oro Primero busquemos el bioma de los peelys, ¿vale? Justo por prestarle atención a Jared Se prendió ni me di cuenta Es que me puse a ver los comentarios en mi teléfono, chicos Y en la PC también Vale, aquí hay un... Aquí había... Pero aquí hay hierro, no hay hierro ¡Ah, mira! ¡Alegría, alegría! Bueno... Esto no es lo que esperaba Pero... Pero me sirve, ¿eh? No esperaba eso, la verdad Yo... Se prendió la madera Y se desapareció el bloque Sí, sí, sí Dame un moderador de nuevo, Joel No puedo ahorita, Brody Tengo que cerrar directo Y meterme en la configuración Te lo podría dar luego, amigo Es que tendría que cerrar directo, amigo Para darte del mod Qué raro que te lo hayan quitado Yo no te lo quité, por cierto, ¿eh? Muy raro Puede que te hayan hackeado tu cuenta otra vez, Luis Y hayan... Hayan rechazado lo de ser moderador, ¿sabes? Se puede hacer eso, si no me equivoco Pues ya está, chicos Es de chill, dice Es de chill, dice Dice que es de chill, dice Y lo borra su comentario Dios mío, ese Jared Hijo mío Tus padres se divorciaron, ¿cierto? Por Dios Pero bueno, ya está No tiene papá, o qué sé yo O está buscando la forma de llamar la atención Bueno, chicos Vamos una vez a buscar A ver a decir lo que queremos Vale, que es el bioma rojito Ay, conseguimos un mechero Que de hecho lo voy a guardar Está conmigo, ¿no? Está aquí el mechero, chicos Uff Aquí está el bioma rojo que queríamos Vale, chicos, vamos Aquí están los buildings igualmente Espérate que voy a Ponerme por aquí esta parte del peto Perfecto No vengas a joder, hijo de tu madre Vale Me voy a sacar la brujula esta de El Portal, ¿vale? Tuki Tuki, Tuki Vale, chicos Y ahora sí vamos a picar un montonazo ¿Vale? Eh... Me voy a tomar la poción de Cua y Punifugo Para liberar un poquito de espacio Básicamente Y... Y pues bueno, ¿no? Tengo demasiadas cosas aquí No sé qué hago yo con papel El papel lo voy a eliminar, ¿vale? Papel fuera Bien Voy a ahorrar un poquito de espacio Al menos Vale, chicos Me interesa esto de acá, ¿vale? Esto de aquí, estos bloques de aquí Me interesan De hecho, la espada ¿Sabes? Podría guardarla aquí Espada por acá Y estos bloques de por acá Eh... ¿Cuál es? Esto de aquí lo boto Esto también Y eso lo puedo repartir de esta forma ¿Sabes? Y... Esto por acá Tuki Y... Tuki, ¿no? De esta forma, chicos Perfecto Y bueno De hecho, igual me gustaría llevarme, eh Un poquito de esto de acá Si, si, si Tuki, Tuki Para decorar, chicos, la zona del portal Dios mío, de verdad que Pensé que me iba a quedar atorado ahí Por un buen tiempo, eh Y estaba considerando la idea ya De suicidarme por un segundo Tu suerte cambió Es que también te... Te recé Buenísima Buenísima, buenísima Chicos, no le hagan caso al niño sin padres Yared, ¿vale? Posiblemente así se calme, ¿vale? No le hagamos caso al niñito aquí, Yared ¡Muerte! ¡Oh! Traten de ignorarlo nada más y se va a ir, básicamente Se va o se queda aquí, pero... Pero no le va a servir de nada No le va a servir de nada los comentarios, básicamente, que dice Tuki, Tuki Tuki, Tuki, Tuki Así que solamente ignoremos a Yared y ya está, ahí se va, chicos Se va Se va o se queda, pero nadie le va a hacer caso Tuki, Tuki Eh... Vamos a poner por aquí los bloques Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tuki, Tuki Tuki Está muy pesado, eh Agradecido con el de arriba Pero con el de más arriba Si, si, si Agradecidísimo con el de arriba, eh De verdad Tuki, 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 Tum Tuki, Tuki, Tum Tuki, Tuki, Tum Tuki, Tuki, Tum Fuera, puerco Venid por acá, tocino Venid por acá, pinche tocino andante Anda de jodichi y luego se escapa, ¿sabes? El tocino andante A ver Tuki, 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 Tuki Ya que estamos aquí de paso, podemos sacar un poquito de bloques de magma, ¿no? Si, 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 para la granja de oro Para aumentarle más pisos y eso Y que sea más eficaz Ya saben que todo lo que quiero hacer, chicos Todo lo que hago Lo hago en directo, ¿vale? Para que todos ustedes vean y podamos aprender junticos Todo lo que hago lo hacemos en directo, chavales Tuki, 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 Tuki Tuki, Tuki Gracias por seguir la página Thank you very much Graciela Condori Ya me di porque no tengo moderador Con el todopoderoso, mi socio, mi buen amigo Efectivamente ¿Alguien de aquí conoce la película de mi socio? Creo que nadie, ¿no? Es una película boliviana, chicos De mi país Tiene una música muy bonita que me encanta Tiene una música muy bonita de la película que me encanta De la película de mi socio Uy, que buena música, chicos Del rey Julian, ¿eh? Bueno, no es del rey Julian Pero la cantan en la peli llamada Asgard Tu-tu-tum-tum-tu-tu-tu-tum Ale-tan-mowe-mowe Vale, me sirve Ya con esto, chicos, nos alcanza, ¿vale? Con esto nos alcanza ya, eh Digo yo Vale Ahora, chicos, lo que tenemos que sacarnos también Sería Un poquito de maderita, ¿vale? Maderista esta de acá, chicos Ale-tan-mowe-mowe Ale-tan-mowe-mowe Me gusta ¡Move! Tu-tu-tu-tum-tu-ru-tu-tu-tu-tum-tu-tum Está bonita la música, me gusta Saludos desde Colombia ¡Ya pude bloquear! Buenísima, brody. Buenísima Buena, chicos Todos pónganle Gracias, Luis, de verdad, chicos Gracias, Luis. Gracias a TonyTor No volveremos a escuchar al niño este sin padres que decía todo el tiempo lo mismo Palabras incoherentes Gracias, Luis, de verdad, pa. Gracias A mí me gozaba, porque como estaba ahí con el directo Cuando yo quería Banearlo, básicamente Eliminaba su comentario al toque De verdad, hombre, es que era muy castroso el niño Repachera la canción, ¿no ves? Gracias, dice Buena, mi niña ¿Esto lo puedo quitar así o qué? A mí creo que esto igual si lo pico Sale también así, ¿no? Espérate que... ¡Ah! Ok, espera, voy a borrar esto de acá Esto de acá también, esto de acá Y creo que yo por aquí, ¿sabes? Tengo Esto quita rápido, ¿no? ¡Oh, belleza, pa! ¡Belleza, pa! Esto por acá, esto por acá Esto por acá ¡Ale, tamo! Bueno, en mano me traje la tijera entonces, creo ¿Esto igual lo puedo quitar? ¡Ah, sí, sí, sí! En mano me traje la tijera, tío Aquí todo se puede coger Tijerín, tijerón, pa' afuera ¡Ale, tamo, we, move! Todo esto me lo llevo, chicos Todo esto nos llevamos de una Oye, ¿me llevo el brillongo o qué? Me podría llevar un poquito de brillongo también Podría Recontra agradecido Dice, sí, es que era muy pesado el niño Era muy, muy pesado Aparte decía cosas sin sentido también ¿Cuántas hojas ocuparía para hacer un buen árbol? Quiero hacer, chicos, dos árboles por ahí más o menos en el templo Que hicimos del portalito del nether Me voy a llevar un poquito de brillongo, creo Para decoración también Lo que puedo votar sería... Casi voto el mechero No, el mechero no Eso lo puedo votar Me da un poquito igual Los que puedan, chicos, a compartir el directo, por fin Esto por aquí Esto por acá Gracias, papá, por seguir la página Hijo de tu mamá Listo, se vio Oye, esto pica también rápido el brillongo, ¿no? En esta serie le pillé unos usos increíbles a la voz, de verdad Cuidado con la lava Creo que me convenería más subirme acá arriba, ¿sabes? Espérate Ándame esto, papá Ándame esto, perfecto Espérate que no estoy llevándome suficiente de esto Ah, no lo estaba recogiendo, amigo Espérate Voy a hacer así, mejor Y esto, esto así Vale, así Vamos a recoger todo esto Que no lo estaba recogiendo, parece Dogue, doge, doge Oye, ¿quieres que te comparta el stream? Oye, ¿quieres que te comparta el stream? Sí, brody, porfa Comparte, porfa, el stream, amiguito Asesino, dice No haga mucho spawn en el directo Sí, sí, sí Oye, Joel, me tengo que ir, bye No, mi niña, F Nos vemos, mi niña hermosa Cuídate Cuídate, Jocelyn, no pasa nada, mi niña Vale, chicos, con esto de aquí Creo que ya tengo demasiado igual, eh Espérate Voy a llenar esto por si acaso Puro stack Pero voy a hacer esto de aquí primero Pugi Así mejor, chicos Así sacamos todo de una, eh Así sacamos todo de una mejor, eh Tugi, tugi, tugi Tugi, tugi Parándonos en la copa de los árboles Sacamos todo mucho más rápido Pa, pa, pa Gracias por la buena compartida, pa Gracias, mi bro, por la compartida, amigo Thank you very much Thank you, thank you Au Ok, me caí No pasa nada Dame esto, amigo Creo que ya me llené el inventario A ver Tugi, tugi Tugi, tugi Falta poquísimo más para llenarnos el inventario de hojas de estas, eh A ver, voy a subirme a la otra copa de otro árbol ¿Qué hacen mis perritas? Por aquí se vinieron mis perritas a saludarme Mis perritas Lali y mi perritas Fiona Niña, cierren la puerta Dios mío Ojalá les enseñáramos a los perros a cerrar la puerta Las abren como si nada, pero no saben cerrarla Vale, chicos, ya tenemos demasiado ya de hojas Tenemos bellongo solamente 5 Me podría llevar un poquito más de brillongo Creo que es suficiente también No vamos a ocupar mucho Vale Pues a ver, aquí nos haría falta Tenemos enredaderas Creo que tenemos todo, chicos Igual me puedo llevar un poquito más de esto Un poquito más de esto también 23 enredaderas Aquí hay un poquito de brillongo Listo Vale Vámonos, chicos, vámonos Este honguito carmesí me lo llevo Me lo voy a llevar para decoración, ¿sabes? Listo, ya Perdón por el espado No pasa nada Joel, ¿me puedes? ¿Qué hice? Joel, ¿me puedes responder los mensajes? Porfa Perdón, brody Perdón, brody Es que estoy ocupado aquí también Por favor, no quiero bloquear a nadie Dicen, no haga mucho spawn Ok ¿Qué comentó, Luis? Joel, ¿sabes por qué mamá no me responde? Luego te cuento, hijo mío, ¿va? Luego te cuento Luego te cuento, hijo mío Es que pasó alguito Pasó alguito, pasó alguito Que luego te respondo, ¿vale? Luego te escribo y te explico bien Que tiene que ser en privado también ¿Yapi? Me rompí las patas, amigo Vamos para arriba Ok Dice Saquen a alondra, sí, sí, sí Dice un montón de incoherencias Listo, chicos, hogar, dulce hogar Conseguimos las cosas que ocupamos, ahora sí toca nomás decorar Van a ver lo chulo y lo bonito que se va a ver esto, eh Van a ver lo bonito que se va a ver esto, chicos Esto por acá Espera que tengo un papel higiénico por acá, chicos Que está jodiendo, la verdad, la vida Esto por aquí Tengo un papelito que uso para limpiarme ahí A veces el sudor o cositas así que pasan Un papelito higiénico Espérate que voy a Voy a guardar el mechero, ¿sabes? Aquí está para la colección de mecheros Por mil Gracias Isaac por ese poderoso Notify, bro, y gracias mi niña hermosa Jocelyn por ese poderoso Notify Silencien, por favor Luis, tú sin pena Silencia, por favor, a cualquiera que empiece a A decir tonterías, ¿vale? Que diga cosas incoherentes Tú lo silencias, ¿ok, pa? Dale a pa Dale a pa, amigo Ah, mira, por aquí tenía, chicos, mi granja de pollos Verdad que por ahí tenía mi granjita de pollos Humilde Chale mi granjita de pollos, chicos ¿Qué pasó con tu granjita de pollos, Joel? Pues valió chetos mi granjita de pollos, chicos Esa es la historia Que valió chetos Vamos a intentar, chicos, rellenar esto rapidito, ¿vale? Vamos a intentar activar el ultra extinto Espero que no se vea muy borroso el directo Lo dije antes, chicos Perdón si se ve un poquito borroso Un poquitito, ¿vale? Es por el tema de que no lo he configurado bien, ¿vale? Es que lo tenía configurado Verán, les voy a contar que era una especie de sorpresa Pero les estoy preparando un tutorial, ¿vale? De naranja de totems, básicamente Y por eso tuve que cambiar la configuración Para que grabe más chido Tuve que cambiar la configuración, chicos Para que grabe más chido Y me olvidé de cambiarla Para el directo La config que tengo ahorita Hace que se vea más fino el directo y eso Pero lo que pasa es que Como no tengo un tan buen internet Por así decirlo Pues no me ha ayudado mucho, chicos Mira, aquí puedo guardar un poquito Los materiales de construcción, chicos ¿Por qué no? Yo digo que nos trajimos, chicos Bloques de sobra Con esto nos alcanza de una De lleno Ahora vamos a poner esto por acá Y también voy a guardar aquí La brújula del portal, ¿eh? No se preocupen Ya no comentará Perfecto, brody Ese es mi buen moderador Gracias, Luis, de verdad Gracias, panita Luis, ¿eh? Gracias Chicos, si quieren hacerme alguna pregunta Ya sea personal o no Pueden hacerla, ¿eh? Aprovechemos, chicos Mientras estoy construyendo, ¿ok? Ahí voy a intentar leerlo Lo más rápido que pueda ¿Qué tal, Asley? Mi niña hermosa ¿Cómo andamos? Hola, Oli ¿Qué tal? ¿Cómo andas? No se olviden, mi gente hermosa Que pueden compartir el directo Comentar, ¿vale? Compartir en grupos de Minecraft Este, donde ustedes vean A su amigo, amiga Su ex, a su perro Es nada Pueden ir compartiendo, ¿vale? Esto va a quedar, chicos Muy bonito, ¿vale? Yo lo que tengo planeado Aquí hacer, chicos Para los nuevos Es hacer un bioma Un mini bioma Un micro bioma Del nether rojo, ¿vale? Eso es lo que quiero hacer yo, chicos Eso es lo que vamos a hacer De hecho Lo que estamos haciendo Ya es un hecho Que lo estamos haciendo ya, chicos Es un hecho ya Lo que estamos haciendo, chicos ¿Vale? Y esto lo vamos rellenando, chicos De esta forma, ¿vale? Tuki, 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 tuki Lo rellenamos de esta forma Tuki, tuki Esto va a quedar chulo, ¿eh? Esto va a quedar bonito, chicos Esto va a quedar bonitico Recuerden, chicos Para el día de mañana Directo Mañana o pasado, ¿vale? Voy a avisar igual en la página, chicos Directo en TikTok, ¿vale? Empezando un nuevo mundo En Hardcore ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Qué pasó? Como que se me antojan unos tacos Yo también, güey Yo también quiero unos taquitos Yo, chicos ¿Saben la verdad? No me funen algunos mexicanos, ¿vale? No he probado hasta ahorita Ni un solo taco Y quiero comer tacos, la verdad Me da como ese ataque de glotonería Que me dice que tengo que comer tacos, sí o sí Pero lo malo es que no hay, chicos Aquí en Bolivia Creo que sí hay tacos Pero yo la verdad nunca los he probado Y no es lo mismo, obviamente, tacos mexicanos Que tacos bolivianos Aunque digan que lo hacen casi igualito Pero no es el mismo Aunque igual no he probado ni tacos de aquí Ni tacos de México Solo sé que son tortillas con cosas Creo que a cualquier cosa que le pongas tortilla Creo Algo así me dijeron Ya se le puede llamar taco Cualquier alimento Si lo acompañas con tortilla Creo que ya se le puede llamar taco Igual no me funen Que eso me dijeron No sé si es verdad Pero bueno Yo de taquitos No he probado, la verdad No, pero ¿Ustedes han probado tacos, chicos? Taquitos Si, mentira ¿Han probado tacos, chicos? O no, pe O todavía O están como yo Que todavía no han probado O están como yo, quizá Son una... ¿Es serio? Son una delicia, dice Los tacos al pastor Qué rico Uy Yo quiero, chicos No me hagan de sierra Bueno, ya me comí un pollito también Chales, no voy a poder ver tu directo en TikTok No, bro Iba a estar de fábula, chale ¿Por qué? No tienes TikTok Bájatelo No pesa mucho Es que va a estar épico, eh Porque vamos a intentar, chicos En el primer capítulo Vencer ya a la dragona Vamos a intentar avanzar un poquito más rápido Que como avanzamos en este mundo En este capítulo lo matamos En este serie, perdón Lo matamos en el capítulo 2 En el otro Oh, qué bonito quedó, chicos Lo vamos a matar en el capítulo 1 directamente Ok Este, entonces Vamos a guardar esto acá, chicos Pumba, pumba Netherrack Fuchi Vamos a comenzar, chicos Con los tallos de madera carmesí Por ejemplo Ah Por aquí en el centro, ¿sabes? De las verrugas Va a haber un arbolito de estos Ok Voy a eliminar Esto no sé qué voy a hacer con esta cosa de aquí Creo que lo voy a guardar Espérate que voy a guardar los shulkers Vale, chicos Voy a guardar los shulkers Algunos shulkers están haciendo aquí un poquito molestosos Bienvenido, wey Bienvenido Bienvenido Voy a guardar, chicos Uno que otro shulker Vale Para que no ocupen tanto espacio El shulker azul también ¿Por qué no? El shulker celeste Ah Lo voy a ocupar ahorita Pero de momento lo guardo acá, ¿vale? Este lo coloqué mal, tío Vale, estos están bien Y también el shulker de cuerpo unífugo Hay que se quede Tengo también pendiente, chicos Hacer una granja de estas de Granja de shulkers, ¿eh? Pero eso lo haremos luego también Vale, ahora sí, chicos Tenemos espacio, ¿vale? Vamos a poner por aquí dos honguitos Que den un poquito de vida Y también estas cosas de por acá Tuki, tuki Para hacer un micro videoma, chicos De aquí del nether, ¿vale? Del nether rojo Ponemos por acá Tuki, tuki, tuki Donde sea que pillemos Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Vale, más o menos así, chicos ¿Cómo quedaría? ¿Cómo iría quedando esto de acá, chicos? Con estas ramitas de por acá Queda piola, ¿no? ¿Cómo lo ven, chicos? Yo digo que queda bonito Yo digo que queda bonito, chicos Se ríe, Daniel ¿Qué pasó? A ver, leo comentarios, chicos Leo comentarios A ver qué dicen De pasor o de bistec Pollito frito Sí, sí, sí Yoseline me dice todo el tiempo Bye ¿Qué pasó, Yoseline, mi niña hermosa? Tacos al pasor Delicia Yo cada sábado, dice Como unos 10 tacos Claro, eres mexicano Hay que hay un chingo de tacos Allá en México Tus directos son los mejores Gracias, Danielito No, yo me como unos 20 Y todavía Me queda espacio para un postre Ah, su mecha No sé Yo quiero probar, chicos La verdad ¿Tan ricos son? ¿Será que son tan ricos? Tenía que juzgarlo yo mismo Pero estoy casi seguro que sí, eh Que son una delicia Eso me cuentan todo el tiempo Vale, necesito todo acá Chicos, yo nunca en mi vida Había hecho un árbol Vale, no me juzguen Y menos un árbol de esto De cosa Espérate Yo según voy a hacer Como yo pienso que son los árboles Espérate que esto lo quiero poner así Quiero agüita Tugidugim 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 Vale, esto Eh Vale, voy a ver si me sale bien Lo del árbol, tío No prometo nada Pero a ver si puedo subir aquí arriba Estaría chévere, la verdad A ver, espérate Vale Uepa Dale, apa Quiero subir acá arriba un ratico Uy Perfecto Casi me hago mierda Casi me caigo, amigo Vale, según yo Voy a intentar hacer por aquí Un pequeño árbol, vale Igual yo soy muy grande Creo el árbol, pero bueno A ver Va a ser de gordo Hasta por aquí más o menos Y esto lo haré de momento Cuadradito, vale Y ya de aquí Empezaré a ponerle Empezaré a ponerle Un poquito de imperfecciones Vale, tal que así Por acá Pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba 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 por acá Pumba, 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 pumba Pumba, pumba Pumba Esto por acá Eso No, Dios mío Apúntale bien, joliño Perfecto Vale, vale Me sirve ¡Puta madre! Bueno Me caí Me caí Bueno, no importa Ya fue Algo así más o menos Falta todavía meterle mazo Chicos Hay que meterle mazo de hojas Por acá Hay que meterle mazo de hojas Todavía chicos De hecho Cabalito me va a alcanzar Para dos árboles Con la cantidad de hojas Que llevo aquí encima Ay, mijo No, verga Vamos Perfecto Listo Buena aterrizaje No No, ese no es el problema El problema es que No voy a poder verte Porque no voy a estar mañana Que voy a una boda Ah Vale, vale Exacto Luis dice No Son una delicia Son un manjar de los dioses A su mecha Te van a encantar Cuando los pruebes ¿Quién me invita a taquitos? ¿Quién me invita a taquitos? ¿A qué hora es tu directo En tiktok mañana? No sé ¿A qué hora pueden chicos? Mirar Creo que Pensaba hacerlo en la mañana Como siempre En la mañana Comenzar chicos Con un mundo hardcore ¿Qué les parece? Pero no sé si Van a poder verlo En la mañana La mayoría Creo que Sí chicos Me acomoda un poco Hacerlo en la mañana ¿Sabes? Lo voy a hacer en la mañana Creo ¿Qué les parece Si lo hago en la mañana? Puedo ver en la mañana Chicos Depende de ustedes Porque ustedes Son mi público más fiel O sea Con ustedes Negocio la hora ¿Sabes? Para que puedan verlo todos También quiero obviamente Público nuevo de tiktok Claro que sí Pero Espérate Su mecha Ahí está Trucazo ¿No? Tremendo trucazo De Juelito Vale esto por acá Esto por acuya Esto por acá ¿Cómo va quedando chicos El árbol? Ahí va ¿No? Tiene lo suyo Todavía le falta Pero Para ahí va quedando Creo Es que está más o menos Soy un desastre Creando árboles Vale Espérate Igual lo puedo acomodar Que esto sea medio Redondito Y queda piola Que esto quede Medio redondito Y queda piola Aquí Así queda más o menos Bien ¿Qué les parece chicos? Así puede quedar Bastante bien Igualmente Igual aquí Si le pongo Un poquito de decoración Como esto Quedaría piola ¿Qué les parece? Aquí hay que ponerle Un poquito más Obviamente Y de hecho Por aquí también ¿Cómo va quedando? Solamente me va a alcanzar El presupuesto Para un árbol Creo Lo malo es que Estoy tan enano Que no puedo llegar aquí Ahora sí llego Perfecto 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 Pumba 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 Vamos a mimir ¿Vale? No quiero que me aparezca Otro creeper En la pinche cara No quiero que me aparezca Otro pinche creeper En la carita Me parece raro Que no se haya aparecido Por aquí Luna Está bonito Dice No hombre Tú le invitas ¿Cómo? No hombre Tú le invitas tacos No Yo reservaría Toda la taquería ¿Cómo así? Bro Estás muy lejos Si no te invitaría Sí Yo estoy en Bolivia La verdad Mándeme taquitos De emoji de taquitos A ver si me llegan Los emojis de tacos Chicos ¿Cómo va quedando Mi arbolito Navideño? ¿Más o menos? Crítica constructiva Por favor ¿Cómo quedó chicos? Quedó un poco Quedó un poco a un lado ¿No? Esto debería quitarlo Creo Espérate Espérate Lo hice muy alto Chicos El próximo Lo voy a hacer Más chiquito ¿Vale? Porque a este Me cuesta manejarlo Básicamente Está muy alto Creo que sí chicos No Es que está muy gordo Esta parte de acá Está como que muy hinchado ¿No? Esto de aquí Lo voy a quitar Esta parte de aquí ¿Vale? Lo veo como muy hinchado Chicos La verdad Esta parte de aquí Lo veo que está como que Muy hinchado Esta parte de por aquí A ver así Así queda piola Creo chicos Así queda bien Ya no nos No nos amortiguamos Mucho por un pinche árbol Tampoco ¿No? Tronquito esto Vamos a hacer por acá Otro árbol más chiquito Chicos Un poquito más enano ¿Vale? Por aquí más o menos Y pues crearemos Haremos la táctica Este árbol Lo voy a hacer De esta forma chicos Tuki 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 Haremos un árbol perfecto Y luego le haremos Las imperfecciones Con unos ¿Vale? Haremos de esta forma Tuki 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 Me va a alcanzar las hojas ¿No? Espero que sí tío A ver comentarios No haga mucho spawn Por favor Jolito Te puedo Puedo entrar al servidor No me deja escribir Register ¿Por qué no te deja? Ve el video brody Que puse en la página Ahí enseñé como unirse Lo publiqué hace poco Si no envíe mensajes Tan largos chicos Envíe mensajes cortos Como Rocks Como Isaac Así Los tacos que invitan Ojito Rocks Me interesa Tacos con una Con una chelita Con una cerveza Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Me interesa ese taquito Me interesa Yo quiero Yo quiero Quiero tacos Ya me animé Ya está Me salió el acento mexicano ¿Sabes? Ya está Me salió el acento mexicano Amigo Ojalá Quiero que se me pegue El acento mexicano Y que se me pegue Igual el acento este ¿Cómo se llama? El acento de Colombia De Cali Así puedo enamorar Enamorar féminas ¿Sabes? Con mi acento Estaría chido La verdad Esto por aquí Esto por aquí Perfecto 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 Listo Yo digo que esto Queda bonito La verdad que vamos Marracho Pero bueno Ahora le vamos a dar Chicos un poquito De imperfecciones De esta forma ¿Vale? Tuki tuki Me pasé Lo sé Me pasé Perdón Pero más o menos así Creo que podemos darle Un poquito de imperfecciones Por estos lados De por aquí ¿Sabes? Ay Dios mío Es que esta os Quita muy rápido Pero bueno Es que esta os Quita súper rápido Amigo Quita súper rápido Boludo La os de esta de acá Así que este Así queda bonito Ya Luego lo intentaré Decorar un poquito Mejor Igual queda piola Dos arbolitos De estos O como que Lo adorno un poquito Más ¿Qué tal este árbol Chicos? Aquí hay un árbol Aquí otro Y esto va a relucir Obviamente por los brillongos ¿Vale? Esto va a ser iluminado A base de puro brillongo Chicos Tú aquí Tú aquí Oye este Este shulker Si que se camufla bien ¿No? Con el ambiente Se camufla súper bien Chicos Con el ambiente El shulker Yo digo que el shulker Se camufla súper bien Con el ambiente Por acá también Y por acá también Que se yo Uno por acá Esto Este no me gusta Para nada Que se quede Por a Que se yo Un lugar que falte Por acá Tutun 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 Y así chicos Quedaría más o menos El El recinto del dragón Digo el dragón Porque aquí según yo Le hice una cabeza de dragón Chicos Vean Bueno aquí se puede ver mejor Porque se ve el ojito ¿Vale? Ahí chicos Una cabeza de dragón Según yo Unos taquitos Con una coronita Bien fría Uy que rico ¿Y para qué quieres Enamorar féminas? De ahí se te juntan Y te van a aplastar No A ver Enamorar Solamente a una ¿Sabes? Pero bueno Tampoco voy a andar Aquí de mujeriego Por la vida Pero ya me entiendes ¿No? Tutu 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 Esto ya lo voy a guardar En el shulker rojo Creo Pero es que igual Aquí no me queda espacio ¿O sí me queda espacio? Ah sí me alcanzó Bueno casi todo Tutu Tutu Y Tutu Y ya está Y ya estaría Chamacos Vamos a quemar Lo que nos sobró ¿Vale? Lo que nos sobró Chicos Lo vamos a quemar ¿Ok? Lo que nos sobró Quemamos por acá Quemamos por acá Listo Pues chicos Vamos a ver Cuántos aldeanos Ya nos generó Esta cosa ¿No? A ver ¿Cómo que solamente Hay un aldeano? ¿Cómo? Ay Dios Creo que el sistema Chafeo Espérense Creo que solamente Hay un aldeano Amigo Pasan por aquí Los aldeanos Ah se trancaron Aquí la pucha Marta Chicos Vale Me olvidé Esta cosa Tío Espérate F3B Me olvidé De quitar esta cosa Chicos Espérense ¿Listo? Ahora sí Avancen amigos Avancen Avancen Ah y la puerta De vaya también Amigo Fallo mío Fallo mío Perdonarme Por ese fallo A ver si Listo Pasen Pasen Chamacos Ahora sí Chicos Mira cuánto Cuánta gente Había aquí Otorada Vale Es que me faltó Ese detalle Quitarlo Vean chicos Como los aldeanos Poco a poco Van a Ahorita están Como que resistiéndose Pero en algún momento Dado chicos Se van a soltar Y van a subir arriba Ya lo van a ver Con razón Tío Ya decía yo Que estaba tapado Aquí lo de los aldeanos No puedo volar No puedo volar Todavía ¿Vieron chicos? Ya van subiendo Ya subieron dos enanos Falta que suba El grande nomás What the fuck Ahora sí funciona Es que Perdón Es que yo Me olvidé Me olvidé Sinceramente Me olvidé De la puerta Y del coso Pero ya está Ya ¿Cuántos aldeanos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4 5 aldeanos en total Nada mal chicos Nada mal 5 aldeanos en total A mi me gustan Los perros Y los gatos ¿Cómo? A ti te gustan Los perros Y los gatos Son los que nunca Me han gustado A mi me gustan Los dos Esta piola del templo 100 Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Que les guste Vale mi gente hermosa Los invito a compartir En vivo Yo de hecho No he compartido El directo todavía Ustedes compartiendo Y yo no he compartido El directo todavía A ver Compartimos por aquí Compartimos por acá Eso por esto Perfecto Perfecto Listo Chicos Ahora lo que sigue Es en lo que los aldeanos Se siguen reproduciendo Porque la verdad Todavía no me alcanza Ni para hacer la zona Esta de acá Ni para Ni para nada Básicamente Así que Mientras los aldeanos Se van ahí Haciendo sus cositas Chidas Vale Vamos a hacer La casa Chicos Para nuestros queridos Saleys Vale La casa Del zorrito Básicamente ¿Qué les parece? Lo que si no sé Que voy a hacer Con mis aleys Para que no se me escapen Ocuparía más cuerdas Creo No sé si tengo más cuerdas Por acá Creo que no tengo más cuerdas Es que mis aleys No quiero que se me escapen A ver Tuki, tuki Espérate Vale Espérense que A ver Tu amigo Tu amigo Tu amigo Espérense para acá amigos Tu también Tu también Chicos Estos aleys Ustedes le pusieron nombres Vale Estuve poniéndole nombres En directo Ah no Me alcanza para todos De hecho Uh que chido Nice Pues ya está ¿Pueden salir amigos? O si pueden salir Para abrir ese espacio también Salgan Son libres Hijos míos Salgan 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 Vean chicos Les presento Los aleys de la página Les presento Vean Este se llama Daphne Roberto se llama Evita Kitty Y no me acuerdo Que más había Bueno Ahí está Tony Y los demás Pero bueno Son unos cuantos aleys Que son Aquí el tesoro de la página Esto no sé dónde Los voy a atar Este Aquí los puedo atar Pero le voy a poner esto acá No, no se puede Ocupo tener una valla Por lo menos Vallas prefabricadas No tengo Así que me tendré que hacer otra Tugitugim Tugim Tugim Ahí no Ahí no shingen Chicos No shingen Esto por acá Esto por acá Perfecto Perfecto Y por aquí guardamos Las hoguitas Se murió uno ¿Se murió uno ¿En serio? ¿Dónde? Uno, dos, tres, cuatro ¿No se murió ninguno? ¿O sí se murió? ¿Cuándo se me murió? No se me murió una ley Chicos No me asusten ¿Se me murió uno? ¿En serio? No ¿O sí? Pobrecitos Están como muy angustiados Chicos Por favor Tranquilos Van a vivir conmigo ¿Ok? Eso Tranquilitos Así me gusta Tranquilos Que van a vivir conmigo Esto de acá chicos Lo vamos a derrumbar ¿Ok? Tugim Tugim Aquí vamos a construir Chicos Nuestra casa momentánea Que va a ser la casa Un zorrito ¿Vale? Un zorrito básicamente Para el zorro Ocupamos chicos Un poco de terracota ¿Vale? Y lo más importante Lana y hormigón naranja Tu, 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 tu Así que retrospectiva Ocupamos Grava Y arcilla Básicamente Son siete alays ¿En serio? Ah se me murió uno entonces Dos, tres, cuatro, cinco, seis Creo que si se me murió uno entonces Que raro Pero como se me habrá muerto Pero A ver Se me murió uno Pero podemos recuperarlo ¿Cómo se reproducían alays chicos? Creo que era con tocadiscos ¿No? Con tocadiscos Si no me equivoco Se reproducían los alays Creo A ver Pero no tengo discos creo O tengo discos No me acuerdo Creo que la mayoría de discos Los discos que yo conseguí Los terminé eliminando ¿Sabes? Pregunta ¿A qué hora era mañana? A mañana Mi niña hermosa Mañana va a ser a Lo voy a hacer en TikTok creo No es seguro Pero creo que mañana O pasado mañana chicos Voy a estar en la página Pero lo haré tempranito ¿Vale? A la misma hora de siempre Ocho de la mañana Ahora boliviana ¿Vale? Vamos a empezar un nuevo mundo hardcore ¿Ok? Que a ver Las demás series No la vamos a dejar Sino que es el mundo hardcore Quiero que Pues quiero que la gente Aprece No sé por qué Más un hardcore Pero bueno ¿Y dónde conseguiste a Lays me dice? Pues verás amigo Conseguimos a Lays Justamente En el En la mansión Que pillamos Pichamos una mansión en directo La looteamos y eso Y pues había un poco De Lays por ahí De hecho todavía quedaron A Lays creo Pero no me llevé a todos Porque eran como Como demasiados ¿Qué haces? ¿Cómo andamos amigo Carlos? Pues estamos aquí Espérate que se me fue la música Vamos a poner otro tipo de música Esta música de acá A ver Bienvenido wey Bienvenido Bienvenido wey Bienvenido Bienvenido Gracias por seguir la página Manito Thank you very much Estamos haciendo ahorita Brody Pues una casita En forma de zorro ¿Vale? Que va a ser donde De momento vamos a vivir ¿Vale? Por un tiempito En lo que hacemos Nuestro Nuestra Nuestra zona De almacenamiento Y nuestra casa ¿Vale? Vamos a hacer una casa gigante Pero para eso De por mientras Vamos a vivir En un lugar más o menos decente ¿Sabes? En un En algo que podamos llamar casa Casa de zorrito Pero casa Tuki Tuki Creo que aquí puede entrar el zorro No sé muy bien Pero vamos a ver Si por aquí pudiese entrar el zorrito Tuki 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 ¿Y para qué te sirven los alays? Los alays Brody Si tú les entregas El objeto que ellos tienen En la mano Por ejemplo Mira Yo agarro zanahorias Y yo lo que va a pasar Es que me van a devolver la zanahoria Como puedes ver O sea Es tipo como que No sé Es poco raro Por ejemplo Yo si por alguna ocasión Tirar a mis zanahorias por acá Ellos las agarran cerca Es un perímetro de 100 bloques Que ellos alcanzan a ver Y me las devuelven Básicamente Es como que Son un Tipo ayudante Que te recoge los bloques Que tú le digas Tú le pones a este tipo Un bloquecito de diamante Vale una mena de diamante Y cada que él vea Que hay mena de diamante Por el perímetro Lo va a agarrar Y te lo va a dar a ti Al zorro ponle mi nombre Al su mecha No pero va a ser Un zorro gigante Brody Aunque estaría chido La verdad Pero va a ser un Oh chicos Vean que bonita se ve chicos Que bonito se ve En la noche Que les parece chicos Captura del directo de hoy Chicos sonrían Que esto va para la página Captura del directo de hoy También de hecho Voy a tomar captura de acá De esto de acá chicos Creo que ahí se ve piola De lo que hicimos En el directo de hoy Capturita Para la página Au Pero bueno Ya está Esto por acá Esto por aquí Tugidugim 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 Ok dice Bueno Julito Ya me voy a dormir Mañana tengo clase Descansa Perfecto Jaime No pasa nada amigo Nos vemos Ok dice Juanaxe La luna está Como el plátano ¿Por qué? ¿Por qué la luna Está como el plátano? ¿Cómo hace? Admemir chicos A dormir Vale vamos a marcar chicos Los cimientos del zorrito ¿Vale? El zorrito Luis sigues por aquí amigo Luis Tonitor Hijo mío ¿Sigues por acá? ¿O no? ¿Sigues por acá Hijo mío? ¿O no sigues por acá Hijo mío? Tugidugidugim Tugidugidugim Tugidugidugidugidum Este otro Esto lo guardo Aunque no me serviría De mucho Pero ahí lo guardo Esto por acá Esto por Acuya Y esto por acá Vale Esto lo quitamos Y las camas chicos Yo pienso que la voy a eliminar Sabes Las camas Creo que sí La voy a terminar eliminando Tugidugidugidugi Tugidugidugiduging Ah, sigue por acá Tony. Perfecto, perfecto. Pumba, 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 pumba. Pumba, pumba, pumba. Pumba, pumba, pumba. Esas camas, chicos, las tengo desde el capítulo 1, creo. Que comencé a criar aquí a los aldeanos. Pumba, pumba. ¡No, no, no! Chalo. Boté mi pinche cubito de agua, amigo. Boté mi pinche cubito de agua, no te la creo. Híjole. Boté mi cubito de agua, amigo. Boté mi cubito de agua. ¿Esto cómo va? Oh, produce bastante, eh. Apa que produce bastante, amigo. Cuidado, eh. Cuidado, apa, que eso produce bastante. Vale. Ando por acá todavía. Perfecto, manito. La luna está como el plátano. ¿Cómo hacía? Es un chiste que pasó. Ah, ¿que sabe cómo forma de plátano o cómo? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el mambo aquí? Vale, esto no lo puedo dar con mi clic derecho. Chale. Este cofre tiene cosas absurdas. Que esto creo que lo voy a terminar eliminando también. Tuki, 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 tuki. Tuki, tuki, tuki. Tuki, tuki, tuki. Vale. H de hierro también. Fuera. Fuera palitos. Y el atril, pues lo voy a guardar aquí, creo. Guadalajara. Guadalajara. Aquí guardo el atril, chicos. Pistón pegajoso que guardamos. Bueno, pistón normal que guardamos. Esto por aquí. Esto por acá. Andorchitas guardamos. ¿Y saben qué? No, no, no. No me jodas, amigo. Es que este pico se pasa de lanza. Es muy rápido. Listo. Ya quedo. Uy. Esto de aquí voy a guardar por aquí a los chicos. Y nos llevamos al cofre, ¿vale? Perfecto, perfecto. Se ríe Luis. Silenciado a Joel por maldicionento. ¿Cómo así? No me funen, chicos. No me funen. Hola, saludos. ¿Cómo andamos, Jonathan? ¿Qué tal, apa? ¿Qué tal, apa? ¿Cómo andamos? Voy a por un poquito de agua. Vale, chicos. ¿Cómo haremos el zorrito? Me preguntarán. Pues la verdad es que ni yo sé, amigo. Voy a hacerlo viendo una imagen que tengo por aquí del zorrito, ¿vale? Pero bueno. Según yo va a quedar piola, ¿vale? Según yo va a quedar esto piolísima, bonito. Un bonitico. Esto lo voy a quitar con el pico y ya está. Y listo, chicos. Hicimos desaparecer la cabaña más antigua que hemos tenido en todo el pinche mundo. Que fue la cabaña donde iniciamos todo, ¿vale? Hicimos desaparecerla por completo. Igualmente, espérate que por aquí yo... Ese yo lo voy a eliminar, obviamente. Por aquí yo tenía... Este... ¿Cómo se llama esta hueá? Ah, también tengo cofres para eliminar. Yo quiero... ¿Cómo se llama esta cosa? Lo que quería... Ah, sí. El bloque que está por aquí, si no me equivoco. Esto de acá, chicos. Ah... Vamos a rellenar toda esta parte de por aquí, ¿vale? Tu, 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 tu. De esta forma, ok. Tuki, tuki. Perfecto, chicos. Ahora rellenamos todo esto. De esta forma, más o menos, para que se vea todo bonito. Uniforme. Oye, me banearon y no podía entrar al stream. ¿Cómo así? ¿Quién te baneó? Dices que te banearon y no podías entrar al stream. ¿Cómo así, amigo? Tu, 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 tu. Que raro amigo No se te habrá buggeado Facebook Vale chicos ya quedo esto de acá Quedo bonito eh Ahora esto de aquí pues de momento lo eliminamos Pugging 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 Y Pugging Perfecto 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 chicos esto igual lo elimino Y a ver la tierra La tierra es un debate constante Eso lo guardo por acá y ya lo demás lo elimino Tugging y Tugging Y la roca pues Tugging Listo Vale chicos una vez que tenemos aquí el terreno ya para hacer Nuestro zorrito necesitamos reunir los materiales Chicos vale que sería Todo naranja vale ocupamos tinta de naranja Y obviamente ocupamos aquí lana chicos Voy a sacar un poquito de la lana que está por acá vale Lo que no es es donde colocarla Ah Por acá hay espacio o no Por acá voy a colocar la lana vale Es que quiero chicos que se desbloquee por acá la lana naranja que recolectó esta cosa Esto de acá chicos Me niego a pensar que solamente haya un stack de lana naranja Porque todas estas ovejas de aquí están hechas de Están tintadas con Con tinta naranja chicos Debería producir más lana naranja Debería producir más lana naranja chicos De verdad Tuki 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 que hice Ah la madre Me distraje Espérate Dice mi celular es un Redmi ¿Conoces a los Kangal Turco? No pe Buenas noches brody ¿Qué tal gabrielito? ¿Cómo andamos pa? ¿Cómo andamos pa? Este... Vamos por más lanita A ver si ya aparece más lana naranja por acá No pe Todavía no Pura lana blanca chicos Pura lana blanca Increíble Pura lanita blanca Pura Es que ya no tengo ni espacio amigo Ya tenemos otro cofre Básicamente Lleno de pura lana Bueno así lo dejamos Y esperemos que recolecte pronto Más lana naranja De momento tenemos ya lana por aquí La lana la vamos a poner por Voy a habilitar el último shulker tío Y la vamos a poner por acá ¿Vale? Aquí va a estar los materiales chicos Que vamos a ocupar lana Y ahora vamos a conseguir Este... Arcilla para hacer terracota ¿Sabes? Arcilla para hacer la terracota amigo Arcilla chicos para hacer la terracota ¿Vale? Para hacer la terracota Le puse afinidad a mi casco No le puse afinidad No tengo Chicos tengo que ponerle afinidad a mi casco Si o si ¿Será que me alcanza la experiencia que tengo Para ponerle afinidad a mi casco? Tugi 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 Si la tengo que poner Porque saco muy lento Vean Se lo voy a poner eh Salta hijo mío Ah no puede saltar tío Ahí va Afinidad acuática A ver si me da los niveles de experiencia Para ponérselas al casquito Perfecto Si me dio eh Ahora con esto en teoría Picamos como Modo God Chicos A ver Bajo el agua Ah si no me lo puse amigo Ni me lo había puesto Si se acabo más rápido Se nota la diferencia Con la lana Cambiarla por esmeraldas Ah Se puede cambiar chicos La lana por esmeralda ¿Con qué aldeano? ¿Se puede cambiar chicos La lana por esmeralda? Eh Juro que alguien me baneó No estoy trolleando Es imposible El único admin aquí Sería Tony Tormijo Lo baneaste Tony Baneamos a dos pelados Que eran como tipo trolls Bueno los baneó Tony ¿No? También Pero Pero si Vale con esto chicos Creo que es demasiado ya Ocupamos la verdad Poquito Esto aquí Si no me equivoco Quemándolo Conseguimos terracota ¿No? Espérate Efectivamente Estos cubos de acá Están vacíos ya Creo que quemando Esto de aquí O teníamos terracota ¿No chat? Creo que sí ¿No? ¿What? ¿What? Ok LOL ¿Cómo se puso lava allí? Si yo le piqué acá Bueno Nunca lo sabremos chicos Nunca lo sabremos Vale ya está Esto Por aquí puede quedar piola Perfecto 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 Vamos a eliminar esto por acá Esto por acá Esto por acuya Esto por acuquam Ahora chicos En teoría Si cocinamos el bloque de arcilla Nos debería dar terracota Si se puede cambiar Lana por esmeralda Ya pero ¿Con qué aldeano? ¿Cuál es el aldeano que te cambia? Eso Depende de cuál sea el aldeano Espérate ¿Qué horas son chicos? Vale Este Raza pandilla Aquí vamos a terminar el en vivo ¿Vale? Ya se me hizo muy tarde Me di cuenta que ya estuvimos dos horas de directo Como es de noche Y no puedo hacer directo hasta tan tarde ¿Sabes? Así que gracias chicos por el apoyo Gracias por haber enviado Esas suculentas estrellitas Gracias a la gente que estuvo aquí comentando Y a las 20 Bueno 30 personas que se quedaron conmigo Hasta este preciso momento Nos vemos hasta la próxima En el directo de mañana Que mañana o pasado mañana Lo avisaré en la página ¿Vale? Que voy a hacer directo chicos en TikTok ¿Vale? Lo avisaré ¿Vale? Posiblemente sea pasado mañana Porque tengo que prepararme y eso Así que nos vemos Hasta la próxima ¿Qué dice? No se rían Dice Es un aldeano ¿Qué pasó? No en serio me banearon Y pues le Lo dejé seguir Bueno No me crean Entonces al final voy a aparecer Loco y troll ¿Cómo? ¿Me puedes despedir? Saluditos para ti Teresita ¿O cómo te llamabas? Era Juan Carlos ¿No? Saluditos Juan Carlos Y descansas Descansas Descansa Juan Carlos Nos vemos hasta mañana Chao Isaac Chao Este Rocks Mi niña hermosa Descansa Nos vemos Adiós Adrián Fernández Descansa Descansa Simbólicamente Voy a descansar En mi camita aquí De Minecraft Uy Para el día de mañana Chicos Tenemos pendiente Retornar Bueno para el siguiente capítulo Para el siguiente capítulo De esta serie Tenemos pendiente Chicos Terminar pues De hacer eso rito ¿Vale? Y terminar la granja de hierro De paso Quiero ver si esto me produjo más Un segundito A ver What? ¿Y los aldeanos que estaban aquí? Había más aldeanos Aquí ¿No? ¿Y los aldeanos que estaban por aquí Apá? Según yo había más aldeanos allí Pero bueno What? Según yo había más aldeanos ahí Apá ¿Qué pasó con los aldeanos? ¿Se murieron o qué? No sé Qué raro Igual porque no les puse camas Pero qué raro O solamente eran tres chicos Solamente eran tres ¿No? Bueno no sé Ahí se lo veré chicos Mañana ¿Vale? Lo dejaré esto A FK un rato A ver cuánto produce Cuántos aldeanos produce Chau chau